¡Música! Buen día para todos, bienvenidos a Nosotros a la Mañana. Esto es Argentina. Esta imagen que vos ves y decís, no puede ser, porque de verdad que asusta, es de la banda de la antiaérea. Estos vendían cocaína en Ilusangó, Morón y Merlo. Exactamente. ¿Seis detenidos, Sandra? Cayeron. Sí, tenían equipos policiales, tenían un arsenal, varios allanamientos que terminaron en un country. Porque por lo general estas bandas se mueven de esta manera, ¿no? O sea, se mueven y van mutando. ¿Para qué? Para dispersar el foco de atención y para dispersar que los vecinos detecten que hay algo raro. Una banda muy pesada, como vos bien decías, lo que tenían en realidad era una réplica de una ametralladora, Gastón. Sí, exactamente. Buen día para todos. Quiero, más allá del poderío de las armas que tenían, sí, Pollo, vos decías, esto es Argentina. No, porque da miedo la imagen, ¿me entiendes? Da miedo la imagen, es de película. Parece una película de narco mexicana, ¿no? Es de película. Y yo quiero también centrarme en lo que es equipos policiales, decía recién Sandra. Correcto. ¿Por qué los equipos policiales? Muy simple. Justamente lo que hacían era modular cuando la policía se dirigía a buscarlos. Entonces ellos estaban un minuto o diez minutos anticipados y les permitía escapar del lugar. Por eso era fundamental para ellos y por eso era tan difícil detenerlos. Hasta que la policía hizo toda una investigación de campo, una investigación muy profunda y logró dar con seis miembros de esta banda. Porque hasta ese momento no los habían detenido, no por incapacidad, sino porque tenían equipos policiales y tenían lo que es los handys de la policía. Claro, lo que le permitía esto era, ante cualquier hecho delictivo o movimiento de la banda, es estar un paso adelante de la policía. Entiendo, y no sé, y te pregunto, ¿cayeron porque alguien los vendió? Primero, siempre. Siempre alguien te vende. Siempre alguien te vende. Pero más allá de eso, vos lo tenés que agarrar. ¿Cómo hacés si estás diez minutos o veinte minutos atrás de ellos? Bueno, se hizo toda una investigación profunda, un trabajo de campo, escuchas, incluyeron escuchas telefónicas y demás detalles. Y finalmente el personal de la policía bonaerense logró detener a seis. ¿Por qué? ¿Por qué todavía no hay mayores detalles? Simplemente porque la investigación continúa. Hasta hubo allanamientos, decía Sandra, en un country, y van a seguir habiendo más allanamientos. Obviamente no vamos a decir en dónde los lugares que tenemos en base a fuentes policiales para no entorpecer la investigación. Para que esto termine con esta poderosa banda, que no eran seis, no eran diez, son muchos más. O sea, no eran, claro, no son. Esta es una célula de la banda. Recién Gastón decía, van mutándose, van mudando y están un paso adelante. ¿Por qué? Porque están preparados para esto y porque en realidad lo que tienen son recursos policiales, producto de la cantidad de robos que van llevando a cabo. Entonces son bandas muy preparadas para esto. Hasta que es muy probable que lo que pueda ocurrir, Gastón, es que uno de la banda se sienta traicionado por alguna cuestión y rompa los códigos. Cantos. Claro, exactamente. Entonces ahí empieza a allanarse un poco más el camino de lo que ahora estamos viendo, que es justamente la detención de seis de ellos en un barrio, en un country, y con todo este arsenal, que seguramente no es lo único que hay, ¿no? Debe haber mucho más. Si esto es lo que recogieron, fíjate, bueno, elementos policiales, esto que te decía Gastón. Todo esto de la policía. Sí, 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 todo esto robado. Después empieza la búsqueda de si en realidad es robado o si es algún ex policía que termina organizando este tipo de bandas. Por eso tan, digamos, por eso tan estricto lo que es la investigación, porque puede haber ex miembros de la fuerza. Bien. A ver, cambiando de tema, digamos, pero por la misma senda tiene que ver con las armas, en Concordia los vecinos están realmente cansados, indignados por esta situación de Pamela la pistolera. Quiero que vean esta imagen, quiero que presten atención. Y que escuchen el audio. Sí, 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 es Pamela, ella es Pamela. Las piernas, Pamela. Andá más cerquita. Las piernas, Pamela. Ah, la motiva. Las piernas, dale. Las piernas. Pegás sin nada, las pantas. Pegale las piernas, sí. Esto me da mucha vergüenza. ¿Por qué pegarle las piernas? Para no matarla, para no tener una causa, ¿no? Por eso, dale las piernas, dale las piernas. Saca la arma y dispara con una naturalidad como quien manipula una lapicera, realmente. Es impresionante. No, lo que llama la atención es eso. Además de que están preocupados los vecinos, y ahora van a ver imágenes en donde los vecinos piden seguridad y ella está metida, está metida en el medio, justamente en la manifestación. Pero lo anecdótico, esto es lo que llama la atención, Gastón, es... Fíjense que los familiares o los amigos le dicen sí, sí, sí. La haré engana. La haré engana. Y ella va con tira, sí, tira. Pero yo lo que pregunto es, ¿tiene tenencia esta mujer del arma? O sea, la tiene en regla con los papeles correspondientes. ¿Cómo arranca esto? Pero entonces, ¿cómo puede ser? Con suerte tiene DNI. Que alguien esté así impunemente por la vida, portando un arma y disparando así como... No, no tiene nada, Niki, no tiene nada. No, uno puede preguntar, ¿por qué arrancó? ¿Hay un delincuente? ¿Hay una persona que mató, robó y ella va a tomar justicia por manos propias? No, un conflicto vecinal que se terminan los tiros. Un conflicto, una discusión y ella termina, decide... Esta chica está acostumbrada a usar el arma. Solo un segundo, lo quiero saludar a José Luis Godo, que es periodista de Concordia y ahora vamos, pero él es el que más sabe, por supuesto. ¿Cómo le va, José Luis, el pollo Álvarez, Sandra Borguito, el equipo lo saludan? Muy buenos días para vos, Pollo, y para todo el equipo. ¿Cómo andan? Bien, a ver, José Luis, ¿qué se sabe de Pamela? Se origina, tal cual como lo dice Marote, respecto de una pelea entre vecinos. ¿Y qué más sabe? Porque claramente esto no es el único antecedente y el único video de Pamela la pistolera, como la llaman ahí en Concordia. El video que se viralizó, yo soy director de un medio de comunicación, una página, realmente, bueno, tuvo muchos comentarios y era el resumen de la opinión de una sociedad y de una porción importante de gente que está cansada de los hechos de inseguridad y de la falta de la presencia de la policía. La violencia, en esta situación, era como una moneda corriente, vecinos jóvenes, por así, perturbando la vida de otros. Y la violencia es como dije recién, como moneda corriente. Entonces, este es un hecho más, pero también hay situaciones donde los vecinos capturan a quien roba un celular, lo golpean, y esto impacta, ¿no? Impacta y preocupa de sobremanera, ¿no? A ver, este video... Esta persona, según los actos que tenemos, culpen, es que ya estaban, como se dice comúnmente, cansados de los asedios de otro joven supuestamente delincuente que venía con un elemento cortante a enfrentarla y ella, bueno, se encuentra con que esta persona le alcanza en un arma y le dispara. Ah, o sea que... Ella se está defendiendo. Ella se defiende igual, para... Ella se defiende, eso es lo que dijo el abogado. Esto puede ser, esto puede ser. El tema es, cuando ella dice a la pierna, a la pierna le dicen dispara, ¿puede terminar en una muerte? O sea, ¿puede terminar en una muerte? Estos disparos que estamos viendo, ¿pueden terminar en la muerte de una persona, de un niño o una niña que esté caminando por ahí? De verdad que es muy grave, más allá de la defensa, y que bueno, y que la justicia lo dictaminará, lo dirá, perdón. Quería preguntarte justamente con este detalle que decís del abogado, porque en un video, en un extracto de un video, que creo que también es de ustedes, ella confronta a un vecino y le dice, voy a hacer textual, perdón, le dice, anda gorriado, que significa... Cornudo. Cornudo, ¿sí? Como que la esposa le es infiel, y ahí se inicia el conflicto, y ahí, digamos, se empalman con estos disparos que ella realiza, ¿no? ¿No es un conflicto vecinal ese? Sí, es un conflicto familiar, digo, vecinal, pero también este es un hecho puntual, digamos, que tiene que ver con un conflicto vecinal, pero también hay asociados situaciones similares con hechos de inseguridad a la propiedad privada, o simples robos. José Luis. Que la gente empiece a actuar de esta manera, es decir, a esto quiero llamar la significación de los hechos, ¿no? Claro, eso me interesa. ¿Es Pamela puntualmente o es la gente y el vecindario? Porque esa chica, evidentemente, manipula, perdóname, nada más con esto te cierro, manipula muy bien el arma. Entonces, por eso pregunto, ¿es ella puntualmente o...? No, Pamela es una mamá, Pamela es, digamos, hay muchas Pamelas seguramente en situaciones así, gente que reacciona de esta manera, por impotencia, por una situación de esta, o como dije recién, por un hecho de inseguridad. Sí, a mí lo que más me preocupa es... Nosotros a menudo estamos recibiendo los informes de la policía, de gente, o sabemos, por trabajo periodístico, porque la misma gente, los mismos vecinos nos mandan material, de que hay otros vecinos que capturan a delincuentes por un simple celular, que los golpean. ¿Y qué pasa con las armas? ¿Alguien va a chequear si la gente que porta armas las porta legalmente? Hay un mercado negro de armas que comúnmente se están haciendo allanamiento. Pero más allá de eso, en este caso, por ejemplo, si se identifica... Van por un celular y están allanando y requieran de armas. No, para un celular no, pero para un arma... Acá lo que está claro es que hay una fuerte ausencia del Estado, o sea, cuando vos llegás a esta instancia que estamos viendo en la tele, de hecho, saben, es más, me gustaría pedirle al productor, si se puede, el video que se viraliza, hasta tiene una cuota de humor, es el Far West. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le ponen música, ¿no? Como de una película. Así es el video. No sé quién lo hizo, José, pero es entre la risa y el llanto, realmente. Bueno, yo no lo vi, dije, es el Lejano Oeste, porque salir a defenderte a los tiros es del Lejano Oeste. Entonces, armaron un video, como si fuese una risa, una gracia, del Lejano Oeste, que la culpa no la tiene el que lo armó, sino la ausencia del Estado, que se llega finalmente a esta situación. Porque hoy es Pamela, antes de ayer fue la prima de Pamela que vive enfrente, antes de ayer fue la hermana del pibe que le fue a afanar a Pamela, y perdón que hablen estos términos, pero digo, eso es ausencia del Estado. José Luis, ¿ahí hay policía? ¿Ahí entra un policía o nadie entra por miedo? No, no, no. Se entra, se patrulla, pero también hay que ser conscientes de que el Estado no puede estar, la policía no quiere hacer ninguna salvedad, pero hay hechos donde la gente denuncia y después la lentitud, digamos, los procedimientos terminan en estas cuestiones también. Muchas veces uno va a la comisaría, denuncia, y con cordias grandes, que son 220 mil al cante. Sí, lo que pasa es que esa mujer tira como quien tira al blanco. Esto es lo que no nos entra en la cabeza. O sea, una mujer que apunta y que tira apuntando a un chico y que le dice dale en las piernas y un chico termina herido. Las cosas no se resuelven así. Parece insólito que estemos diciendo esto. No, y si el tiro da en la vena equivocada, también se muere en la pierna. O sea, no es que por pegarle en la pierna nunca corre el riesgo de muerte. No, no, no. Inclusive la arenga es tirar a las piernas para que no tenga tanto después, no termine, digamos, en una situación complicada. Sí, pero por eso te digo, le pegan la vena y ya está. La vena acertada y se murió, desangrado. De hecho, ¿no? Por ahí un punto límite, pero vuelvo a reiterar, por decir, en los barrios es como una situación naturalizada. Sí, sí, sí. Eso pasa lamentablemente en todo el país. Lo que pasa es que una vez que se viralizan estas imágenes, preocupa un poco. Respecto de, insistimos, Pamela es la que está en el video, pero hay muchas. Pamela, de todos modos, sigue siendo igual de responsable por lo que estamos viendo. ¿Hay alguna persona detenida al respecto, José Luis? No, por lo que sabemos, no. No, porque sabemos que se ha actuado, hubo denuncias. Comenté recién de lo que el abogado nos había dicho a los medios de que había actuado en muchísima defensa sobre este joven que iba a atacarla con un arma cortante. Bien. José Luis, muchísimas gracias por su tiempo y por la nota. No, por favor, le mando un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un gusto. José Luis Godo, periodista justamente titular de uno de los medios de Concordia con esa información. Marote, ¿volvió la mafia china una vez más o se sospecha que es la mafia china? Digo esto porque la otra vez, respecto al video que vimos. Está bien lo que es. Cuando ingresaron, la sospecha era esa, pero nadie lo pudo. Hoy sí, hoy sí hablamos de mafia china. Ha vuelto, este caso es concreto, lamentablemente. ¿Y por qué lo digo? Por el modo superandi, ¿sí? El dueño de un supermercado, fíjense, ahí con el arma le dispara directamente en la pierna. ¿Sí? Como un aviso. Como un aviso de algo que no cumplió, ¿sí? Pero pará, pará Marote, para repasar. Esperá. ¿Esta persona qué pasa? Claramente es un laburante y estaba laburando ahí porque tiene como un delantal que puede ser verdulería, carnicería o otro rubro. Pero fíjate, tiene un delantal, por lo tanto está laburando. ¿Ves? Tiene un delantal para disimular. Ahora te voy a contar la logística. ¿Qué para disimular? Porque ahora te voy a contar la logística. ¿Cómo viene el tema? Pasa y le tiro un tiro a la puerta. Sí, la Prida 500, Lomas de Zamora. ¿Cómo arranca todo? Cuando revisan las cámaras los policías, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que en un auto, en un Fiat Palio, llegan dos personas? Y en una moto había otras dos personas. El acompañante de la moto se baja de la moto y se sube al auto. Y el del auto, viceversa, se sube a la moto. Para despacio, pero no entiendo. Vamos de vuelta. Auto y moto. Acompañante de la moto se baja, se sube al auto. Y el acompañante del auto se sube a la moto. Hacen un intercambio. Hacen media cuadra, se baja el del delantal y le dispara al dueño del supermercado. Cuando escapan, vuelve a hacer el intercambio. Una cuadra después, el intercambio de vuelta. El del auto vuelve a la moto y el del delantal vuelve al auto. Para despistar. Para despistar, evidentemente. Lo que no contaban era que había cámaras en el lugar, supongo yo. A ver, Pollo, te quiero dar información. Y vamos al móvil, dale. Estoy recibiendo información ahora. A ver, esto es así. No hubo denuncias previas de extorsión o amenaza. Con lo cual, quiero aclarar algo. Cuando hablamos de mafia china, la mafia china es algo así como... Sí, sí. Que no está, pero que está. Cuando hablamos de código, es un código que no está escrito. O sea, rompiste los códigos, es algo que no está escrito. A esta persona, a esta gente de este supermercado, en el 2019 ya los habían baleado. Lo primero que quiero decir es que no hay denuncia de este hecho. Lo que hay es esta Cámara de Seguridad. No hay denuncia tampoco de hechos anteriores de extorsión. Lo que hay es un seguimiento de estas personas que no son chinos. Son de otras nacionalidades que pueden haber sido contratados... ¿Por qué interviene la policía? ¿Saben por qué interviene la policía? Porque un empleado llamó al 911, un empleado argentino. Sí. Los comerciantes chinos no llamaron, no hubo denuncia. El detalle de Sandra es fundamental. ¿Saben cuándo le dispararon el año pasado? ¿También habían disparado? ¿Saben qué día? ¿Qué día? El 17 de agosto. Claro, el 17 de agosto ocurre este hecho del año pasado. En el medio, evidentemente, no responde a la extorsión. Estos son todos derivados de extorsiones, ¿no? Que se llega finalmente a un episodio como este. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahora las asociaciones de supermercadistas chinas están tratando de identificar a estas dos personas y están trabajando en conjunto con la justicia para determinar si estas dos personas, que se ven en el video dos o tres personas, son delincuentes que vienen de una banda organizada o fueron contratados en el momento para generar esto que estamos viendo en pantalla. Por ahora, no hay denuncia, Pollo, y no hay denuncia previa de extorsión. Hay este video. Bien, con este video y con los protagonistas, si quieren hablar, está Santi en el móvil. Adelante, Santi, buen día. Buen día, Pollo. Hola, chicos. ¿Cómo andan todos ahí en el piso? Bueno, como decía Marote, estamos en La Prida al 550. Esto es Lomas de Zamora, una zona céntrica de Lomas. Para que se den una idea, estamos en una cuadra y media de la avenida Hipólito Yrigoyen. A mis espaldas, el supermercado chino. Esto que ustedes están viendo sucedió el lunes, el lunes 17, el feriado. Más o menos a la hora en la que se estaba haciendo la manifestación en varias ciudades de nuestro país. Bueno, por eso había mucho ruido. Ahora vamos a hablar, tenemos un testimonio de una persona que dice que, según él, escuchó más de un disparo, pero que se confundía con el ruido que había en la calle por los bocinazos de la gente y demás que estaba haciendo la manifestación. Otro dato que les aporto. A ver. Desde ayer, esto sucedió el lunes. Sí. Desde ayer martes que hay una persona de seguridad trabajando en la puerta del supermercado. Como estamos viendo, hay una persona que en realidad se encarga también de ponerle alcohol en gel a las personas que entran y demás, pero están también desde ayer martes. Santi, ahora vamos a ir con el testimonio, pero para ser sinceros, más allá de los cuidados y el protocolo, ningún supermercado de todo el país va a poner aún seguridad especialmente para eso, por una cuestión de costos. Sabemos que está difícil. Digo, nada, tiene que ver también un poco con la protección. Pero bueno, esto es lo que yo creo desde mi lugar y tal vez los dueños del supermercado me dicen otra cosa. Sí, totalmente. Hablando de los dueños del supermercado, el que fue baleado es uno de los dueños del supermercado que ahora obviamente no está, se está recuperando, está bien, está la hija trabajando que no habla mucho español y tampoco tiene ganas de salir a hacer declaraciones. Pero le quiero apuntar acá a la persona que está trabajando, ¿cómo está el hombre? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué sabés del papá de la chica que fue baleado? ¿Cómo se encuentra? No, el hombre por suerte está muy bien, descansando en su casa. Está todo tranquilo, ya con la familia, muy bien, recuperándose. Se está recuperando, está vendado, está con la pierna, todo, pero está recuperándose. Sí, señor, está recuperándose en su casa. La mujer no quiere hacer declaraciones, ¿no? La hija que está ahora haciendo... No, porque no habla muy bien español, porque si no, no tendría problema. No tiene miedo. ¿Están trabajando desde ayer acá? Sí, señor, sí, estamos cubriendo la zona. No tiene miedo, o sea, sigue trabajando, el supermercado está abierto. No, no, porque no es algo habitual que pase. Perdón, una sola pregunta, Santi, ¿el señor es de la fuerza policial? No, no, no sos fuerza policial, me pregunta el pollo, ¿no? No, seguridad privada. No, no, tal vez puede ser, muchas veces sucede... No, 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 fue interesante lo que preguntaste. Que trabajan las extras. Pero me preguntaba lo mismo, ¿por qué dice estamos cubriendo la zona? ¿Quiénes están cubriendo la zona? ¿Por pedido de quién? ¿Ustedes están cubriendo la zona? Sí, hay muchos supermercados que estamos cubriendo. Ah, ¿de todos los supermercados chinos o supermercados de...? Eh, supermercados, sí, más que nada, supermercados. ¿Quería, pero Santi? ¿Chinos o cualquier supermercado? Chinos, sí, chinos. ¿Y quién contrata este servicio? ¿Y el servicio quién lo contrata, los dueños de cada supermercado? Sí. ¿O la cámara de comercio, por ahí? No, los dueños. ¿Los dueños específicos de cada supermercado? A ver, ¿por qué? Sí, señor. ¿Por qué? Santi, vamos a explicar un poco esto. Perdón, Santi, que te interrumpa. Este es un caso de una familia china con una cadena de supermercados. Estamos hablando de la cadena Family. Es una cadena, tiene muchos supermercados. Es la familia Lean, una familia muy conocida en el mundo de los supermercados chinos, que tienen otro supermercado en otros lugares. Nada tiene que ver este caso, por ejemplo, con el último caso que nosotros relatamos la semana pasada de La Plata. Y ahí estaba claro, por extorsiones previas y amenazas previas y denuncias previas, que le habían dicho que se vaya de ahí porque estaba a menos de tres cuadras de distancia. En ese momento estaba como violando el supuesto código nunca escrito de la mafia china. En ese caso era extorsión y te vamos a romper todo para que te vayas. Esto, en realidad, también está descartado el robo en la investigación, pero responde a otro tipo de amenaza que todavía no se puede determinar cuál es. Y están tratando de determinar si en otros supermercados chinos de la familia Lean también pasó algo parecido. El registro quedó en este porque había cámaras de seguridad. Claro. A eso iba. Quería preguntarle, Santi, al empleado de seguridad, porque la policía detecta que en la calle, a ver, ayúdame vos, Santi, que estás en el lugar, en La Prida y San Martín cambian, una moto y un auto cambian de pasajero, de acompañante. Y después, una vez que se producen los disparos, cambian de vuelta en lo que es La Prida y Gorriti, cambian de vuelta y vuelven a la posición original. Esto lo vio la policía. Noto este modus operandi. Los delincuentes, o mejor dicho, estos atacantes, no tenían el registro de las cámaras, hicieron esto para despistar, pero evidentemente a la policía no lo logró despistar porque vieron todo el accionar. ¿Esto es así? Claro. A ver, el tema, Marote, es que el empleado de seguridad que está desde ahora, el lunes no estaba. Claro. O sea, empezaron a trabajar el día siguiente, el martes, porque, digamos, ustedes no saben nada de cómo se escaparon después los atacantes, ¿no? No, esa información no la tienen. No hay información. No la tienen. A ver, el testimonio que tengo, porque me parece interesante, Pollo, es el encargado del edificio al lado, que se llama Omar, que nos está escuchando. ¿Cómo estás, Omar? Buen día. Que nos puede contar... No, testigo no. No sos testigo, ¿no? Pero escuchaste el disparo. ¿Vos escuchaste más de un disparo? Sí, más de un disparo. Escuché aproximadamente tres, cuatro disparos. Claro. Pero para mí eran tirados, para mí que eran cuetes, porque era el momento de los bocinazos del lunes. Del lunes. Y después un momento saliste porque viste que había movimiento policial. Sí, movimiento policial acá, por eso salí afuera y miré que estaba el hombre ahí sentado. Quiero preguntarle... Paro en el pie. Santi, permíteme preguntarle, Omar, ya que vive en... Trabaja en el departamento rayano con el supermercado. Yo siempre se habla de mafia china, es un término como abstracto, ¿no? Pero sin embargo sabemos que existe algo. ¿Qué nos puede contar, conviviendo todos los días con este supermercado, con esta gente, con esta familia Alin, que nosotros tal vez... No, esta gente, dentro de todo, bastante macanuda, muy buena gente, pero el tema es que no sé cómo se están manejando ellos. Eso lo desconozco. Lo desconozco, pero lo que pasa es que ya tenemos un antecedente de esto. El año pasado. El año pasado, el 15 de agosto, pasó lo mismo. Por eso, Omar, le pregunto si cree que hay algo implícito, si hay como un código implícito que nosotros desconocemos. No, 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 no. Yo de esos conflictos no lo sé, no lo sé, porque son muy reservados en el tema. La mafia china de medios yo también desconozco todos los días. El ataque del año pasado, ¿eran los mismos...? El año pasado había otra familia china en la cual le dispararon a un empleado. No eran los mismos. ¿No era la familia Alin? No eran los mismos, no eran los mismos. Bueno, es un dato importante. No, 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 era un empleado, un empleado. Dígame una cosa, Omar. Cerca de ese supermercado, ¿hay otro? Digo, a menos de tres cuadras, a menos de cuatro cuadras. A dos, a dos. Estamos al 500, al 701. Claro, bueno. Sí, ahí, ahí. No, no, perdón. Perdón, perdón, disculpe, disculpenos, Omar. La pregunta que le hace Sandra tiene que ver, entendemos que no se quiere meter en esas cuestiones, pero tiene que ver justamente con que, casualmente, casualmente, siempre que hay un ataque a un supermercado chino, a las dos cuadras, tres cuadras, hay otro, y esto tiene que ver con la no competencia y esto que hablábamos en aquel antecedente, Sandra. Sí, con un supuesto código, yo explico siempre lo mismo, pero es lo que me explican las asociaciones de supermercadistas chinos, que hay un supuesto código que indica que a menos de cinco cuadras de 500 metros vos no podés poner otro supermercado chino. Entonces... Claro, no, acá hay mucho, muchos mercados chinos acá en la zona. Ah, claro. Acá en la zona hay muchos mercados chinos. ¿Y la zona cómo está de seguridad, Omar? Pero no tienen la distancia de 500 metros, sino que 200, 300 metros. ¿Cómo está la zona? ¿Cómo, pollo? No, ¿cómo está la inseguridad o la seguridad en la zona? No, 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 acá la seguridad está bien, dentro de todo está bien, patrulleros permanentemente, tenemos seguridad acá al lado del edificio, tenemos una oficina donde hay agentes de policía de la federal. También tenemos un frente de seguridad privada. ¿Una cuadra? Sí. Claro, pero fue un día feriado, eso sí. Y bueno... El día feriado fue el día... Y otro dato, pollo, es que enfrente hay una iglesia... Tenemos una iglesia donde hay seguridad privada también, por eso estamos tranquilos en esa cuadra. Pero esto fue una cosa de sorpresa. Pero la hora, ¿no? La hora y la ubicación, esto también... 17.30 fue... Casualmente confundieron un poco los disparos con el tema de los bocinazos. Porque 17.30. O sea, aprovechando... 17.30... 17.30, sí. No, y además... En el momento de los bocinazos de los coches se escucharon los disparos. Omar, usted dijo que escuchó más de un disparo, pero sí, puede ser que... Más, sí, sí, sí. Que se haya confundido con lo de la marcha. Eran 3 o 4, fácil. Pero usted... 3 o 4, pero él... Sigue creyendo que fueron disparos, digamos, del mismo hecho. Sí, 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 sí. Sí, ahora con esto más todavía. No, porque en el video se ve que esta persona pasa y claramente es un tiro. Pero no hay más, digo, tiene que ser algo de antes. Yo no estoy diciendo que vi un tiro. Yo estoy escuchando 3 o 4 disparos. Está claro, está claro, Omar. Ahora, Omar, ¿hay comunidad china viviendo ahí en el barrio? ¿Solamente van a trabajar, van y vienen? Ese es el... No, 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 van y vienen, van y vienen. Van y vienen. O sea, no son de ahí. Porque por general muchas veces pasa que viene arriba el supermercado chino o el mismo edificio. Sí, sí. No, acá tenemos una estructura, un edificio, un consorcio. Claro, claro, claro. Es un negocio que está en el consorcio mismo. Y atiende la familia. No tiene nada que ver con el consorcio, pero... La familia Lin, que es el señor Lin, la señora Lin, los hijos. O sea, es un... No, eso no lo conozco porque es el familiar Sandro. No sabe nada. Una pregunta a Omar y a Marote. Marote, te hago una consulta. El folclore dice que están protegidos, o los distintos supermercados chinos están protegidos por distintos grupos y que están diferenciados por el color de la cortina, de la cortina que puede ser celeste, roja, verde, habitualmente. Quiero saber si esto es así, si vos tenés conocimiento de esto. Este tiene color celeste, más o menos. Y quiero preguntarle a Omar si la cortina de qué color es... Celeste. Celeste. Era antes celeste, ¿no? ¿Qué es eso de las cortinas? Pará, me perdí. Pará, 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 pará. Me perdían. No, lo de las cortinas no sabía que las... No, no, porque esto yo lo escuché posta. ¿Qué es lo que identifica? ¿La familia? No, no. No, a ver, la supuesta mafia china aparentemente protege, debe haber como distintos segmentos... Triadas. Bueno. Son triadas. A ver, explícalo vos. Son triadas, son grupos de tres y obviamente, digamos, lo que se decía en el mito popular era que le daba seguridad a los distintos supermercadistas chinos. Eso en su momento después quedó desmitificado a través de la Cámara de Supermercadistas Chinos que dicen que los comerciantes... ¿Y qué van a decir? Tenemos una mafia. No, pero nada tienen que ver con ningún tipo de mafia, así y son extorsionados por diferentes delincuentes. Está bien. ¿Qué tiene que ver la cortina? Asiática. ¿Qué tiene que ver la cortina? La cortina en su momento se decía que era que respondía a, de acuerdo a la ciudad de China, de la que pertenecían los supermercadistas que venían a poner el local ahí. Pero era un mito, era un mito urbano que nunca se... Nunca nadie lo constató, nunca nadie dijo, sí, es así. Yo había escuchado que el color de la cortina dependía también de si estás custodiado o no. Pero de todos modos son todos mitos, son todos mitos y lo que pasó acá es un hecho que una persona disparó a otra persona y es lo más importante y es lo que tenemos y no obviamente vamos a arrancar con los libros y no vamos a terminar más. Pero Omar, no sé si a usted le llama la atención lo mismo que a nosotros. Este disparo, en esta cuadra donde vive usted, donde hay policía al lado, la iglesia enfrente con seguridad, llama la atención que no importe la cantidad de efectivos o distintas seguridades privadas y que sin embargo disparen. Pero eso lo hacen pasando, caminando, lo hicieron caminando como la cámara. A usted no le llama la atención. Lo hacen caminando, eso lo... Sí, si llama la atención, llama la atención. Pero ya eso es otro tema. Y aparte las cámaras de seguridad que se ven, pollo, porque fíjate, mirá, las cámaras están acá arriba del comercio, acá tenés una que se ve claramente, que está enrejada y acá está la otra, que esta es la que toma la imagen del video que estamos viendo. O sea, las cámaras... El micrófono, a ver si ya... Se ven. Ahora, sí es un ajuste de cuentas, digo, ¿no? Y esto pasó hace un año ya. Entonces, algo hay en el medio que el mismo dueño debe saber, porque debe haber habido una amenaza previa o algo que le dijeron, si no hace tal cosa en el transcurso de un año. Bueno, eso, ¿por qué no denuncian entonces? Por miedo, no, por miedo. Pero si denuncian y se atrapa a las personas, no va a ocurrir esto más y no va a haber más miedo. Pero no es un ladrón. Es una rueda, pues si permitimos que todos sigan haciendo cualquiera, también es una locura. Lamentablemente es así, claro. El tema es el siguiente. Lamentablemente estamos así. No es una organización detectable, que es lo que yo les explicaba con el caso de... No es la bandera. Bueno, pero es que si los dueños denunciaran, porque claramente eso es a lo que iba, saben de quién viene, bueno, se podría empezar a detectar y a frenar. Por eso yo insisto con esto que es lo que me transmiten a mí. Es una supuesta organización nunca resuelta o nunca detectada que tiene el famoso nombre de la mafia china, que en realidad son diferentes focos que lo que van haciendo es detectar a quién extorsionar por alguna cuestión que se rompe un cierto código que nunca estuvo escrito y contratan, hacen el trabajo temporario a los sicarios. Por eso yo te decía, este caso particularmente ni siquiera son de nacionalidad china por el rastreo que hicieron de las camas de seguridad, son de origen o peruano o argentino, están tratando de determinarlo, pero no son de nacionalidad china. La contratación es por trabajo, no es que... Es un encargo, es un encargo. Claro, esto no es una organización... Claro, pero si cae el que contrata, no hay más sicarios. No, bueno, estaríamos en el hipertorio. Y bueno, pero por eso hay que denunciar también, para poder llegar al núcleo de esta cadena. Entiendo, pero creo que no lo quieren hacer porque tienen miedo a la represalia. O sea, no podrían vivir, lamentablemente, si así, por supuesto, me gustaría vivir en un mundo ideal, pero no estaría pasando. Entonces seguimos estando en el lejano oeste a todo nivel. Sí, sí, sí. Omar, teniendo en cuenta un poco este panorama que describimos, ¿ustedes tienen miedo como vecinos a raíz de estos episodios? ¿Qué pasa con...? No, yo no. Yo por lo menos no, como vecino. Yo estoy más parado en la puerta, acá en la vereda, y miedo no tengo. El tema es que esto pasa, así como pasó hace un año atrás, vuelve a repetirse, puede pasar dentro de nueve, enseguida, o de acá a un año. ¿Cuántos años en el edificio, Omar? Yo mismo. ¿Que yo estoy acá? Sí, sí, sí. 28. ¿28? 28 años. 28 años, y por eso también la tranquilidad. Yo estoy acá, porque conoce el barrio. Yo estoy acá, porque conoce el barrio. Omar, el no miedo suyo también responde a que me parece que usted presume que no va a ser la víctima, que la víctima está bien orientada hacia cierta gente, o sea, la víctima no es cualquiera. Está clarito, está clarito, de eso no hay duda. Está clarito, claro. No, claro, y además, a ver, 28 años en el barrio, la cuadra la conoce, y la mamá, fíjate, está saludando gente hace media hora, Omar. No, no, no para de saludar. Es un hombre, pero y 28 años en la puerta, imaginate. Muy conocido. Pero imagina, o sea, yo de verdad, perdón, estaba tratando de concentrarme, pero Omar a cada rato saludaba a gente, era una cosa... Sí, sí, sí. Y sí, bueno, y 28 años ahí, Omar. Muy conocido acá en la cuadra. ¿Te has acordado del vendedor del tren, viste, que cuando quiere que le compre, dice, ahí voy, ahí voy, levanta la mano. No sé si es verdad o no, pero este hombre levanta la mano a cada rato. No lo vemos, no lo vemos. Omar. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Muy amable y muchas gracias, Omar. No, gracias a ustedes, gracias, suerte y todo. Gracias. Omar, yo para cerrar te pregunto nada más, cuando vos saliste, te encontraste con el hombre ahí sentado, se lo llevaron en una ambulancia, ¿cómo fue? Lo llevó la 107. Bien, bueno, muchas gracias, Omar, muy amable. El optimismo de Omar me gusta, ¿eh? Me gusta el optimismo de Omar. Vamos a recorrer la cuadra, Santi. Una cosa quiero decir al respecto. Una cosa al respecto. A ver, a mí me preocupa, como siempre, la ausencia de un personal policial que pueda evitar que ocurra esto que finalmente ocurrió. Estos amedrentamientos lo que hacen es que la familia Lin levante las cosas y se mude a otro barrio. Y así es lo que van generando. Esa es la famosa extorsión. Esto llegó hasta acá, pero ya tiene un previo, una amenaza previa. Vaya a saber cuál es el conflicto en ese local. Si el problema es el local. Recuerden que recién Omar nos decía que a 200 metros hay otro supermercado chino. Probablemente, analizando un poco esto que yo vengo investigando de la cuestión de los chinos y de la supuesta mafia china, supuestamente si hay un supermercado chino a dos cuadras, es probable que no le permitan a ningún otro supermercado abrir sus puertas en ese lugar. El supermercado Express Family llegó hace poco tiempo y esta familia, respondiendo un poco a la pregunta de Nicole, ni siquiera se la denuncia porque saben que el resultado de la denuncia es nulo. Que lo que tienen que hacer es levantar la mercadería e irse a otro lugar y estudiar que cinco cuadras a la redonda no haya un supermercado chino. Si no, esto, señores, va a volver a pasar. Este es el tipo, el mecanismo que se genera frente a este tipo de episodios. Bueno, lo que pasa es que... Perdón, lo que quería decir dos cositas. La primera, bien, Sandra, en hablar de extorsión, porque recién decíamos ajuste de cuentas. Y un ajuste de cuentas es entre dos grupos mafiosos. Y acá tenemos un grupo de laburantes contra un grupo mafioso. Es extorsión. Y segundo, ¿saben este tipo de ataques? Este tipo de ataques de extorsión se cometen en el 90% de los casos los días feriados. Aprovechando que hay poca gente transitando las calles, que hay poca seguridad, porque no es la seguridad de todos los días habituales. En el 90% de los casos se comete un día feriado. De hecho, han matado comerciantes chinos años atrás y también fue día feriado. Bueno, pero a lo que iba siempre. Si no hay nada para hacer, entonces puede armar la mafia de las librerías, la mafia de las panaderías. Y total, nunca nadie descubre. Y cada uno pone su negocio y prohíbe así que nadie ponga 500 metros a otro negocio. Ojalá que no. Pero hay que estar en lo que yo digo es la piel de esta familia sabe que tal vez hace algo y le termina costando la vida a un familiar. O sea, no digo que esté bien. Digo que lamentablemente son las normas que ellos tienen o que se supone que tienen, para ser sinceros. O sea, no digo que esté bien, por supuesto. Es una locura. No, nadie dice que esté bien. Lo que digo es que tiene que haber alguna forma de llegar a desmarañar esto. Sí, ojalá. No nos olvidemos que los comerciantes acá tienen familiares acá, lo puede proteger la justicia argentina, sí. Pero les quedan muchos familiares en China también. Y ahí está la amenaza. ¿Qué tema? Ahí es donde parte la amenaza. Y aparte la impunidad. Quiero decirles que hay asociaciones detrás de todo esto que vienen haciendo este caminito. O sea, Nicolá aplica el sentido común y dice cómo puede ser que esto ocurra de esta manera, cómo puede ser que nadie lo detenga. La verdad es que tiene un trasfondo de muchos años y muy largo de investigación que lamentablemente, fíjate, que no llega a ningún resultado. Lo que significa que el delito va mutando. Que los grupos de extorsionadores van mutando. Y además hay bastante hermetismo al respecto. Porque, a ver, todos sabemos de este mito de las rejas, todos conocemos del tema de que aparentemente viene gente estimulada para poner supermercados y les prestan una importante suma de dinero. Esto de que queda familia en China y queda... Digo, me parece muy interesante. Es como una cuestión de ficción casi, ¿no? Es una película. A ver, nos vamos a la calle. A ver, Santi, ¿cómo está la calle? O sea, mismo lugar, pero vamos a la calle. Transitamos la calle. Cuarentena, día 150 y no sé cuánto. O... 165. 165. Sí, mi amor. Perfecto. Gracias. Santi, vamos a la calle, dale. Sí. Bueno, pues yo, como te decía, estábamos en la calle La Prida, aquí en Lomas de Zamora, muy cerquita de la avenida Hipólito Yrigoyen. 5 meses, chicos. Ya podemos hablar en meses. Encarando para aquel lado, para el lado de la avenida Hipólito Yrigoyen. Bastante movimiento, la verdad. Pará, se te pasó de largo, Santi. Se te pasó de largo esos dos niños con ese look hermoso, similar. Una hermosura de Dios. Dos criaturas hermosas. Mirá lo que son. Saluden, chicos. Es hermoso. ¿Bien? Mirá. ¿Lo conocen al pollo? Pará, escuchá. No, me muero. Sí, no, sí. Pollo Valor es un fe. Sí, ya está, digo que sí. ¿Sí? Sí. Hinchas de River, mirá. Combates. ¿Cómo andan? Bien. Dale otro programa. Qué buena onda. Escuchame, Santi, siempre chiquito quise tener un hermano mellizo gemelo para vestirme igual. Pero no son mellizos. Mirá. Uno es un poquito más. A que tu nombre empieza con A. ¿Tu nombre empieza con A? Sí. ¿Y el tuyo empieza con R? ¿Cómo te llamás? Te vas a comer un insulto de los nenes, me parece. Porque está preguntando acá. Alan, pero Dilan... ¿Cómo? Alan. Ah, no, se equivocaron. Ah, se cambiaron las campeonas. Está, 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 Santi. Y vos, ¿cómo estás? Pero ahí me heredaron de una hermana. ¿Cómo? Dilan. Ah, no, no, no. Nada que ver, Santi. Santi, gracias, ¿eh? Dale un beso. ¿Están solitos? No, están de familia de al lado. Ah. Bueno, están muy facheros, chicos. Está la mamá ahí, ¿no? ¿Cómo anda la mamá? ¿Bien? ¿Cómo anda la mamá? ¿Bien? 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 Sí. Yo pensé que era por la inicial del nombre, pero no. No. No, no. Él se llama Alan Dilan. Muy bien. ¿De qué cuadro son Santi, Alan y Dilan? De River. De River, no. ¿No lo viste, el barbijo? Mirá, 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 mirá. Por ahí también son heredados los barbijo. Son de otro cuadro. Barbijo y barbijo de River. Ah, mirá. No, no los veía. Bueno, chicos, están muy facheros. Me encantan, mirá, los dos con el pantaloncito. Excelente. Fachamal, Fachamal. Me encanta. ¿Cómo va el colegio? Bueno, gracias, chicos. No, no hay. Sí, bueno. No, no hay colegio. No, no hay colegio. No, no hay colegio. Vale, igual. No hay colegio. No hay colegio. ¿Bien descubrió a América? Ah, hasta acá ya tiene. No le importa. ¿Qué colegio le está? ¿Quién descubrió a América? ¿Quién es el que más te gusta? El jugador de River, ¿qué más te gusta? De boca. Bien. ¿Cómo de boca? De boca. No, bueno, no tienen mal hasta las letras, los pobres chicos. ¡Pará! ¡Santi! ¿Qué pregunta? ¿Qué? No pegó una. ¿Quién descubrió a América? No, no, está bien. No, no, no lo molestes. ¿Entiendes? Ya está, ya está, Santi. No le importa a nadie. Ya está descubierta América. Ya está, Santi. Ya está. Ya está. Hasta luego. Ya sabemos cómo va a San Martín. Escuchame. Santi, en un rato volvemos. Lo que pasa es que tiene razón, Santi. Él tenía la A, le dijo, te llamás a... No. Y tenía el de River, le dijo, soy de River, no de boca. Pero van heredando. Mi hija más chiquita le gusta los musos de la más grande. Y es así también, ¿no? Siempre... Con club de fútbol. Sí, vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de tema. Nos vamos a ir a Santiago del Estero. ¿Qué pasó con Rosana Carabajal? Rosana Carabajal es una famosa folclorista. Esto pasó en Santiago del Estero. Van a ver una situación extremadamente violenta, realmente. Extremadamente violenta. Ah, te estás alejando de mí. Perdóname, me acerqué sin querer. Reglamento social. Cierto, cierto. Bueno, es una situación extremadamente violenta. Todo esto comenzó con la detención de tres chicos de entre 18 y 20 años. Escuchen el audio y después les explicamos. ¿Quién se creen que son ustedes? ¡Salí! ¡Salí de mi casa! ¿Quién se creen que son? La morocha Roxana Carabajal. La rubia es una bailarina de folclore conocida. Sandra Farías. Que se llama Sandra Farinha, sí. Escuchen el audio. Roxana Carabajal, Sandra Faría. Están queriendo llevar a Nacer en Osavera de una esquina, loco. Por jugar a la pelota. Yo no explico. ¡Nada! No, no quieren saber nada de explicaciones porque se habla de todo. ¡Salí de mi casa! Bueno, a ver, ¿cuál es la situación? Ella está presa y está demorada en realidad en términos legales por resistencia a la autoridad. El episodio empieza... A ver, esto que acaba de decir que se arma en la puerta de su casa. Tres de ellos no tenían barbijo. Ahí alguien llama a la policía porque están organizando un partido de fútbol que está prohibido. Viene la policía, fíjense la cantidad de efectivos que se presentaron, y se quiere llevar detenido a los tres que no tenían barbijos. Los tres, en realidad, son familiares de estas dos mujeres que están viendo ahí que se resisten a la autoridad. El motivo por el que las detienen es por resistencia a la autoridad y por agresión a la autoridad. Roxana Carvajal sigue detenida desde el sábado, demorada, perdón, demorada desde el sábado, con un pedido de caución de un dinero que realmente... Es raro. 60.000 pesos por este episodio que ustedes están viendo. Los muchachos de entre 18 y 20 años finalmente quedaron liberados, Gastón. Sí, exactamente. Recordemos que Santiago del Estelo, sobre todo la capital y la banda, volvieron a fase 1. Sí. Esto está prohibido, ¿no? Lo que estaban haciendo. Bueno, de todas maneras... Perdón, perdón. Sandra, perdón. Está Omar Estanciero, que es periodista de Santiago del Estero, que le podemos preguntar también. ¿Cómo le va, Omar? Buen día. El pollo Álvarez, Sandra Borgui y todo el equipo los saludan. ¿Qué tal, el equipo? ¿Cómo les va? Buenos días. Muy bien. A ver, ¿cuándo se llevó a cabo esta situación? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué situación están los chicos? Y también justamente estas dos mujeres, Roxana y Sabrina, que estamos viendo en el video. Muy alteradas, ¿no? Sí, muy alteradas, pero también, creo yo, bastante excesivas todo lo que tiene que ver con... Con los días de tarde demorada. Con la detención, sí. Sí, bueno, esto ha sucedido el pasado lunes. Fueron aprendidas, tal cual ustedes lo comentan, Roxana Carabajal y Sandra Farías. Y hay otros dos chicos más, creo, que estaban, tres jóvenes más, perdón, que estaban jugando la pelota en la calle y sin barbijo. ¿Qué es lo que había detectado la policía en uno de los tantos procedimientos que se están realizando? Bueno, a cada instante, en distintos lugares donde no se están cumpliendo con el protocolo sanitario que había, bueno, ordenado, decretado el gobierno de la provincia en adhesión con el gobierno nacional. Lo que se sabe ahora es que estas dos personas mayores, en el caso de Sandra y Roxana, que son conocidas en el ambiente musical, artístico de Santiago del Estero y del país también, ellas continúan demoradas y se está esperando que se les tome indagatoria. Creo que va a ser esto en el transcurso del día, según me han informado algunos colegas de aquí, de Santiago, que están, bueno, siguiendo los casos. ¿Por qué razón es tan demorada? Porque insultaron, violan el código. Sí, bueno, ha habido asistencia al operativo policial. Lo que ha informado la policía es que en todo momento se los ha tratado de tranquilizar a esas dos personas, a los chicos. En el caso de Roxana y Sandra, que, bueno, se oponían a que estos chicos que estaban jugando a la pelota en la calle, en un horario que no estaba permitido circular. Y sin barbijo. Bueno, habrían, se negaron a que estos jóvenes sean detenidos y, bueno, hubo una resistencia, disturbios. Y, supuestamente, lo que, bueno, se comenta es que ellos, como se muestra incluso en los videos, que ellos habrían agredido, estas dos personas habrían agredido a algunos de los efectivos. También, por el lado de ellas, se comenta que ellos también habrían recibido algún tipo de agresión en el medio del forcegio de parte de la policía. Omar, tengo una consulta, porque a mí me llegó una denuncia desde otro lugar del interior distinto a Buenos Aires, digo, del interior distinto a la capital, que es Bariloche. En donde la gente denuncia que están viviendo, ellos dicen, en un estado de sitio, porque son aprendidos cuando salen a pasear el perro. De hecho, acabo de pasar un video al... Hay un video, hay un video que se hizo mirar, sí, sí. Entonces, te pregunto, ¿esto es alguna habitualidad en Santiago del Estero, digamos, detener a una persona porque está caminando y, eventualmente, sin barbijo? Calculo que tiene que haber ocurrido casos de ese tipo. Como aquí, no más cerca de donde yo vivo, he visto gente circular fuera del horario y, seguramente, si hubiera estado patrullando la policía por la zona, yo calculo que tiene que haber sido detenido. Pero ha habido casos, seguramente, aislados de hechos de personas que estaban circulando. Por ejemplo, aquí el horario permitido es de 8 a 18 horas en Capital y La Banda, que son los dos conglomerados urbanos con más casos de infectados. Ya llevamos ya 400 casos de contagios positivos en todo el territorio provincial. Pero ese es el horario en que se puede circular, de 8 a 18, de lunes a viernes, y los sábados y domingos y feriados de 8 a 3 de la tarde. Todos tienen que cumplir el protocolo. Omar, ¿cómo pega en Santiago lo que ocurrió con... Ellos son una familia muy emblemática, ya sé su papá, Carlos, su hermano, Peteco. La verdad es que no se caracterizan por estar inmiscuidos en este tipo de controversias policiales, de estos escándalos. ¿Cómo repercutió un poco en la psicología de la gente, en los fanáticos, en la provincia? Bueno, te imaginarás que en cuestión de minutos se ha viralizado el video y ha llegado a manos de todas las personas. Aquí en Santiago se ha comentado mucho en las redes sociales. Es un caso que se lo ha compartido, como te decían, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, y nunca faltan los clásicos memes. Claro. Ha pasado incluso con el caso 41, que ha sido un caso bastante emblemático por las características de esta persona que se había contagiado, o sea, se había juntado con muchas personas, incluso no se había privado de algunas reuniones sociales que están prohibidas. Y, bueno, son casos prácticamente similares con las características. Pero, Omar, ¿qué opina la mayoría de la gente? Porque no sé si, pegado a lo que dice Andrea, yo no sé si esto responde a que justamente son personas conocidas en Santiago y esto hace tal vez a las veces de querer mostrar algo, o es común, digo, la gente en líneas generales, en las redes sociales, en la calle, en los santiagueños, en las santiagueñas. ¿Qué opinas al respecto? ¿Que está bien esta detención o no? Hasta donde yo sé, donde he podido escuchar, la detención, digamos, está bien porque estas personas estaban fuera del horario permitido, circulando en la calle, jugando, en medio de una recreación que está prohibida en ese horario, porque habría sido después de la ceda de la tarde, lo que se comenta, por lo menos en las partes de la prensa. Ahora, yo lo que digo, está mal la reacción de ellas, resistirse y como las vemos actuando claramente en una forma por ahí un poco agresiva, pero digo, no atrapan al motochorro que vemos, al que te pega un tiro por un celular o por unos budines y hay ocho efectivos para agarrar a tres chicos que están jugando la pelota en la esquina de su casa. Una locura. No sé si estamos tan bien, ¿no? No sé, lo pongo para que opinen, pero digo, hay algo que no está bien. Yo coincido con vos, quisieras ver cómo es la inseguridad en Santiago del Estero, si hay casos de inseguridad o si está todo tranquilito. No, bueno, a ver, casos de inseguridad hay, no somos una isla, no estamos aislados. Bueno, ¿por qué no están buscando a los chorros? Que a los tres pibes que están jugando, que están hace cinco meses guardados y están jugando en la esquina de su casa. No estamos diciendo que esté bien. No, no, digo la indignación también de ver ocho efectivos llevándose a los tres chicos que hace cinco meses están encerrados y están jugando a la pelotita al aire libre entre tres, posiblemente con el distanciamiento social, porque si no, no podés jugar a la pelota en la esquina de su casa. Acá lo que me dice... Pero en un hogar que no estaba permitido, eso es claro. Bueno, está bien, no sé. Acá lo que me dice gente de Santiago del Estero, gente importante de Santiago del Estero, es, digamos, digo para tener otras opiniones, me dice, en Santiago del Estero tuvimos en total libertad de ocho a doce de la noche y por culpa de algunas reuniones sociales o eventos como este partido de fútbol o demás, han retrocedido de fase, llegaron hoy a la mañana 400 infectados y los médicos, personal de salud, policías y funcionarios están agotados. Lo que me sostiene esta persona, insisto, importante en Santiago del Estero, es que sí, que es verdad que es un exceso todo que tiene que ver con la detención, pero que también estos actos de irresponsabilidad de las personas hizo que todo tenga que volver para atrás y que el personal de salud esté colapsado. Omar, no sé si vos coincidís. No, el personal de salud no está colapsado al nivel de lo que está pasando, por ejemplo, en Jujuy. No tenemos esa gravedad sanitaria, sino esto ya se hubiera conocido a través de todos los medios. Lo que se está informando por todos lados de aquí en la provincia es que hay detenciones que superan los 100 casos por personas que están violando el protocolo que se ha dispuesto y me parece que hay una medida justa porque todos tenemos que respetar. No, y aparte que recaiga sobre una persona, Omar, sobre una persona famosa en algún punto, bueno, dejen evidencia en... Una situación que se da... No, pero una postura de la ley hasta en algún punto inflexible, intransigente. Se cumple o se cumple. Pero quiero preguntarte si alguno de los integrantes de la familia Carabajal, insisto, muy conocida ahí en la provincia, en todo el país, se manifestaron a raíz de la detención de Roxana, públicamente. No, no he visto nada salvo algunas capturas que me habían llegado de conversaciones entre algunos miembros de la familia que son, bueno, obviamente personas muy allegadas a Roxana con quien tienen un vínculo bastante fluido porque creo que Roxana no vive en Santiago. No. Pero tampoco desconozco desde cuándo está aquí en Santiago, si desde que inició la pandemia o durante la pandemia puede haber estado aquí en Santiago, pero he visto comentarios de algunos familiares pero ninguno haciendo algún comentario negativo. ¿Qué edad tenían estos chicos que juegan al fútbol, Omar? ¿Qué edad tenían? Lo que sé es que son mayores de 18 años. 20 años, 20 años. A ver, no son... Es un dato porque no son... Digamos, no son 6, 7 años que salieron a jugar la pelota. Digo, no sé, digo, no me quiero poner en ningún lado, la verdad. Me sumo a tu postura, Pollo, desde hace un tiempo para acá, de no querer señalar y cuestionar absolutamente nada. Que, como recién decía Nicole, vaya a saber cuál es la necesidad de esos chicos psicológica o emocional para terminar en esta organización de un partido de fútbol. Pero tres no es un partido. No, eran más. Estos tres son los que no tenían barbijo. Claro, claro. Por eso se los... A ver, igual acá hay una violación, lamentablemente hay un delito, aunque te parezca insólito. Yo sé a dónde apuntás y qué, por qué no van a buscar los delincuentes. Todo eso es absolutamente lógico. Pero la realidad es que acá hay una violación al artículo 205. Y te guste o no, ellos también están cometiendo un delito. Entonces un delito no se tapa con otro delito y un delito no se justifica con otro delito. Igual. A esto se le suma después la resistencia de la autoridad, de la madre, la tía o la familiar que salió a defenderlo. Y la agresión a la policía. La agresión fue lo que derivó en una detención. Esta es la secuencia. Perdóname, Sandra. No hay que cuestionar en todo caso el delito, sino cuestionar por qué razón estamos todas las mañanas nosotros explicando, contando hechos y casos que lamentablemente terminan en la nada. Son dos hechos completamente distintos. Repudiable, por cierto, que no detengan a los delincuentes que vemos, al loco de ayer, al loco de ayer que mató a golpes a un portero y que vayan a detener a estos pibes. Son dos provincias completamente distintas, realidades completamente distintas y la verdad es que esto también está mal, aunque nos moleste. Igualmente, nada más una cuestión técnica es, una persona puede estar demorada ocho horas en la policía, prorrogable a otras ocho horas, y después sí se necesita la orden de un juez para que quede ya detenida. Entonces está en calidad de detenida. Está desde el sábado, ya me parece excesivo, tiene que ver la orden de un juez. Pero detenida. Detenida, a ver, en virtud de que me parece que es algo además... ¿Desde el lunes, Omar? Desde el lunes, sí. ¿Y está en calidad de qué? Bueno, continúan demoradas. No puede estar. Y lo que tengo entendido es que le van a tomar indagatoria, creo que va a ser en el transcurso de hoy, como había dicho al principio, eso es lo que me han informado. Pero puede que haya algo más, porque, bueno, no sé, en Santiago del Estero, como dijo Sandra, son provincias totalmente distintas, pero acá en Buenos Aires nos faltan policías, es así, hay un policía acá en muchísimas cuadras, y ahí veía 10 policías tratando de detener a dos personas. Digo, me llama la atención la cantidad de policías para un caso tan pequeño como una detención, que no digo que no haya que hacerlo, eso no lo sé, ni siquiera, yo no soy quién, pero con un oficial o dos oficiales, entiendo, lo podían resolver. Y son mujeres, además, que claramente tienen mucha menos fuerza que los efectivos que estaban ahí, porque es cuestión corporal, ¿entendés? Es pregunta igual, es pregunta, no sé, porque son provincias totalmente distintas, Omar. Mirá, lo que tengo entendido es que hay procedimientos muy similares al que vemos en los videos, como este caso que ha pasado en Buenos Aires. Ha habido procedimientos, hay muchas resistencias de personas, incluso ha habido reuniones sociales que están, bueno, violando el protocolo, porque no están permitidas las reuniones sociales, como bien decía al principio, y ha habido resistencia de mucha gente que estaban compartiendo un asado, y eso requiere, por lo que se ve en los videos, y por lo que está informando diario la policía, es que se requiere de más presencia policial para poder contener a estas personas en medio de forcejeo y en medio de una resistencia. Perdón, nada más, de más presencia judicial, dijiste vos, la cuestión es que la justicia está solamente actuando a modo de fe, como feria, pedís que te abran feria para poder actuar judicialmente, con lo cual ahí ya tenemos un problema, tenemos un detenido, tenemos pocos jueces, me parece que estamos ahí lindando con la inconstitucionalidad, hablando del debido proceso, discúlpenme. Estamos lindando con la inconstitucionalidad, hablando del debido proceso, hay pocos jueces, no puedo entender que haya una señora demorada desde el lunes, en virtud de... Perdón, no está demorada, está aprendida, ¿cuál es la diferencia? Demorada, como decís, aprendida puede estar hasta por 48 horas, una vez de 48 horas ya tiene que haber una detención, una detención propiamente dicho, y prorrogable por otros 15 días, pero por el momento está aprendido, o sea, está dentro de los plazos, hasta hoy, hoy tiene que definir su situación. Es una cosa, en el... No, es el lunes, es el lunes. Omar, en el audio, no sé si lo podemos escuchar completo, no sé si tenemos tiempo para hacerlo ahora, pero en el audio se escucha que alguien hace una llamada al fiscal, y el fiscal a través del policía que tiene enfrente le dice sí, lleva a la detenida. O sea, hoy una orden del fiscal habilitando la detención. ¿Es así? Tengo entendido que sí, es así como bien dices. Ya estamos cambiando el matiz de la cosa, del fiscal. Y pegado a lo que estamos diciendo, y que cuenta Omar, del accionar de la policía ante eso, ¿hay reuniones de jóvenes por las noches? Digo, también tengo entendido que se están demorando a muchos jóvenes que hacen fiestas, o no reuniones las que están permitidas, que hay muchas detenciones de ese tipo. ¿Es así esto? Sí, por eso digo que lo que pasa en Santiago no escapa a los problemas que estamos viendo en otras partes del país, incluso en Buenos Aires, como vemos a diario en la información que se está difundiendo a través de los medios. Las reuniones sociales no están permitidas y se están realizando igualmente en forma clandestina. Por eso mismo se están realizando estos procedimientos y operativos policiales en distintas partes de lo que es capital de Santiago, la banda, el interior mismo. Y lo vemos a diario en información que nos está llegando de, bueno, personas que no están entendiendo la situación que se está viviendo. Por eso el pedido, incluso desde las autoridades del gobierno, que se respete el protocolo para evitar estos tipos de incidentes como estamos viendo en este caso, bueno, lo que ha pasado con dos personas que son conocidas y por eso mismo la viralización del video un poco lo que está haciendo entender es que esta situación se está viviendo a diario en Santiago. Bien. Omar, muchísimas gracias por la nota y por su tiempo. Un abrazo grande. Un abrazo grande a ustedes. Bien. Omar Estanciero es justamente periodista de Santiago del Estero con esta cuestión que vamos a seguir. Tengo un consejo y después vamos con con lo que vamos después del corte chino. ¿Puede ser? ¿Vamos con eso? Sí, vamos. Arriba la celeste. Sí, sí, cómo no. Qué bueno. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? A ver. ¿Cómo andan? Ahí está bien. ¿Llegó mi ley? ¿Llegó mi ley? Sí, valente. ¡Te duermes! No, nunca. No se duerme. No, Tuzán dice eso, viste. No, Tuzán, Tuzán. Che, ¿sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Arto Stopte Caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Arto Stopte Caliente contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Arto Stopte Caliente es tan efectivo como un comprimido, pero no te cuesta tragarlo empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Arto Stopte Caliente hasta tres veces por día y seguí disfrutando de la vida. Acordate, para aplicar en la zona del dolor, Arto Stop Gel, que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Y ahora también encontrar Arto Stopte Caliente en todas las farmacias de Uruguay. Diez en punto es el momento ideal para que Tommy nos cuente algo. Sí, históricamente este país ha sido el país de las grietas. Y Sandrita lo sabe. ¿Históricamente? Grigoyenistas versus radicales fundamentalistas. Peronistas versus antiperonistas. Cristinistas versus macristas. Y hay una nueva grieta. Bilardistas y menotistas, te olvidaste. Y hay una nueva grieta. ¿Cuál es? Bray versus Flopi Tesouro. No sé, no sé Sandra de qué lado está. Yo sé que tiene una postura tomada. Y yo, no, no puedo. O sea, me tira el periodismo. Yo sé. Pensé que ibas a decir cuarentena y anti-cuarentena. ¿Qué hago yo que las quiero a las dos otra vez? Claro, pero me cae re bien, Flopi. Me cae bomba, Flopi. ¿Qué hago? Bueno, Marianita Bray habló. ¿Qué pasó? Habló ayer en LAMP, seguramente hoy replique, porque tenemos la palabra de Flopi Tesouro que va a contar su versión de las cosas. Apá. Si realmente ella habló con la producción para salir. ¿Pero de qué estamos hablando? Y hubo una pelea por el tema del orden de salir. Yo que lo vi, yo te consumo porque mis hijas te consumen el bailando. Los chicos cantando. Por eso te digo que lo consumo. ¿Ves que lo consumo? El cantando. ¿Y qué pasó? El tema es que ayer tenía que salir, ayer no, antes de ayer tenía que salir Tercera Bray. Y Bray no salió porque Flopi Tesouro le dijo que ella se tenía que volver a la casa, no sé, argumentó un tema de hijos y demás. La producción le habilitó y la coló. Se le pasó por encima. ¿Y quién pasó? Esa es la versión de Mariana Bray. Todo eso ocurrió detrás de cámara. Sí, pero la producción dijo ayer al aire que sí, que esto ocurrió, que ella pidió. Pero lo que tenga para decir Flopi es esclarecedor. Vamos a escuchar por primera vez, Nikita Cuchamarote, la palabra de Flopi. La talía argentina. Sí, porque está con un tema nuevo. ¿Puede ser después del corte? Sí. Por supuesto. Después del corte. ¿Y qué más, Sandra? Después del corte vamos a estar hablando de los datos nuevos del COVID y atención, dio positivo la mamá de Horacio Rodríguez Larreta. Te voy a contar todos los detalles al respecto. Bien, perfecto. Nos vamos a ir al corte, después del corte también vamos a hablar de la cantidad de cosas después del corte. Debutó Nicol Neumann con su programa, ahora vamos a hablar con ella. Con informe y todo. Bendita, ¿lo viste? Lo voy a ver. ¿Ah, sí? Con Rexona los invitamos a que se sumen a hacer las rutinas que tienen en su canal de YouTube. Sumate con el hashtag sigamos moviéndonos y mantenete siempre en movimiento. Mirá. ¡Suscríbete al canal! Sí, Tommy Dente, él es Tommy Dente. Le mando un beso grande a mi hermana Vicky que nos está mirando. Vicky, beso grande. Vicky, beso grande. Vicky, beso grande. No sé si le gustan los temas que estamos tocando, pero ya en un rato vamos a hablar y cantando que sé que lo miran. Eso está esperando. Él es Tommy, Vicky. Sí, basta el trapo de piso. Sí, basta. Cambiá por Iberia pronto los nuevos sistemas de limpieza con mecanismo de enjuague bella Sandra Borghi y escurrido por centrifugado. Usé Iberia pronto y chau, trapo de piso. No toques más el trapo sucio y evita el contacto con virus, hongos y bacterias. Busca el que tiene la etiqueta de Iberia pronto. Adquirilo en tienda punto IberiaHogar punto com punto ar y seguinos en Instagram como arroba IberiaHogar. Ok. Y hoy que Nicole se vino de rosa como Pamela Pistolera, bueno, vamos a limpiar el piso. Igualitas. No, te olvidaste de escurrirlo. No, escurrirlo, escurrirlo. Mirá, ¿cómo se nota? Mojamos, escurrimos, señores. Ay, Dios. Le decimos chau al trapo de piso. No nos ensuciamos, no nos agachamos. Limpio detrás de Niki y me voy a sentar a mi lugar, perdón, eh. Pasalo un poquito más por acá. Vení. Vení, Niki. Vení que me voy a caer acá. A ver, mientras Tomi sigue con eso, con Nacho Sacardi, bueno, me llevó un video, pude compartir un video que me mandaron, se lo pasé a Sandra y Sandra se lo pasó a la producción, respecto de una situación que se está viviendo, Sandra. Sí, Manteros, ¿no? Un clásico que parece de otra época, Gastón. Hablábamos recién con el pollo, ¿no? ¿Cuánto hace que no veíamos imágenes como estas? Manteros otra vez. Sí, en la zona de 11, Barrio Balbanera, Sandra para ser más preciso. Bien. Obviamente violando la cuarentena. Hoy arrancaban a abrir los comercios. Perdón, estos son los tres detenidos. Ahí tenés a los tres detenidos. Hoy arrancaban los comercios en la zona de 11, pero los Manteros estaban violando la cuarentena, así estaban viniendo en la vía pública, como siempre, pero era más grave en el sentido que cuando estaban rompiendo la cuarentena, se les notificó de que no podían estar ahí. La policía de la ciudad fue a... Sí, a ver, perdón, es justamente la brigada de la Comisaría Comunal 3, para ser precisos. Sí, esto es en Corrientes y Uriburo, geográficamente, para que la gente se ubique. Le notificaron que no podían estar ahí, que estaban violando la cuarentena, procedieron a secuestrar la mercadería, y ahí es donde estos tres manteros comenzaron a forciar con la policía, a mantener, digamos, incidentes, y bueno, obviamente, fueron detenidos por atentado y resistencia a la autoridad. Claro, un grupo que arremetió contra los agentes que estaban allí costudando, porque a las 11 de la mañana reabrían los comercios en esta zona, desde hace un mes que se viene trabajando en la zona para evitar justamente la instalación de los manteros en la vía pública, como decía el Pollo recién, es la División General de Coordinación Operativa, junto con los inspectores de la Agencia Gubernamental de Control, quienes estuvieron trabajando en este operativo. Es el operativo de prevención, de lunes a sábados de 10 a 19 en el área comprendida en la zona comercial de 11, entre Avenida Pueyrredón, desde Avenida Rivadavia hasta la Avenida Corrientes, y desde Corrientes, desde Pueyrredón hasta La Rea, y luego desde La Rea a Corrientes, y así todas las calles que comprenden la zona de 11. Bueno, estos fueron agarrados fuera del perímetro, capturados antes de que ingresen con toda esta mercadería. Y ahí otra vez el famoso operativo contra los manteros. Sí, exactamente. Lo que recordamos, decíamos recién, a partir de las 11 de la mañana cuando termine este programa, reabren los negocios, los comercios, pero los manteros violan la cuarentena, está claro eso, nada que ver con los comercios. Bien, a ver, este es un tema que vamos a seguir, lo vamos a seguir desarrollando porque realmente hay mucho conflicto en este momento en el lugar, y en un ratito vamos a estar ahí seguramente. Pero le queremos contar de una historia, y todo tiene que ver con la cuarentena, y todo tiene que ver justamente con la salud, de un papá que vive en Neuquén y que fue a visitar a su hija que está tratándose porque tiene cáncer de mama a la provincia de Córdoba, y el protocolo impidió que este papá pueda ingresar a Córdoba. Y no solo eso, se tuvo que volver inmediatamente, no hubo ninguna posibilidad de que esta persona se pueda quedar haciendo la cuarentena ahí, ni que pueda ingresar a ver a su hija en este caso, que insisto, está haciendo un tratamiento y luchando contra el cáncer de mama. Pablo, Pablo se tuvo que volver a Neuquén, es así. Y escoltado por ocho patrulleros, insólita esta historia, porque él sí tenía los permisos para poder ingresar, para poder ver a su hija. A ver, el caso, como te lo resumía el pollo recién, es el caso de una chica que vive en la provincia de Córdoba, que padece lamentablemente un cáncer, que está en tratamiento, su padre Neuquén, ya desesperado después de tantos meses de no poder tener contacto con ella, decide ir a verla. Pide los permisos, gestiona todos los pasos lógicos, no es que se mandó, se los dan. Y lo insólito es que lo obligaron a manejar 40 horas seguidas y custodiado por patrulleros, recursos policiales puestos al servicio de este hombre que desahuciado tuvo que volver para Neuquén sin poder ver a su hija. Está Pablo en línea a quien queremos saludar y también que nos amplíe un poquito de esta información y de esta historia. Pablo, ¿cómo le va? Mucho gusto el pollo Álvaro, Alexandra Borghi y todo el equipo los saludan. Buen día, pollo, ¿cómo estás? A ver, Pablo, buen día, buen día. La verdad que uno escucha tu historia, la historia de tu familia en realidad e indigna y te quiero preguntar puntualmente ¿qué pasó? Si vos tenías los permisos, fuiste, ¿qué te dijeron al llegar? ¿dónde te pararon? Que nos cuentes un poquito del desarrollo de la misma. Sí, mira, pollo, yo había sacado el permiso de regreso a casa por el hecho de que tengo mi cuñada que es discapacitada motriz con domicilio en Córdoba y tuve el permiso de regreso a casa más el permiso mío por de urgencia por el tema de mi hija. Tenía todos los permisos, presenté todo al COE de Córdoba, los permisos, los certificados de discapacidad de mi puñada, la historia de mi hija, todo. Lo único que realmente me había faltado eran los hisopados que te lo solicitan con un hisopado negativo 48 horas antes de ingresar a Córdoba. Eso no lo tenía hecho. Lo informé al COE porque no no te lo hacen si no tenés síntomas y en forma particular cuesta mucho dinero. Claro. Ahora decímenos... Eso fue el único que yo no cumplí con lo que solicita el COE de Córdoba. Pablo, pero ¿cuánto hace que no ves a tu hija? Primero te quería preguntar. Te escucho muy mal. ¿Cuánto hace que no ves a tu hija? Desde el fin de febrero ella viajó a Córdoba a hacer un tratamiento alternativo. Justo... Bueno, empezó a tener unos dolores porque ella tiene cáncer de mama con estadio 4. Se tuvo que internar en Córdoba. Después volvió a la casa que tenemos en Altagracia. Y... Bueno, siguió con tratamiento, siguió el tratamiento allá, justo empezó la cuarentena. Y desde el fin de febrero que no la veo. Ahora, Pablo, perdón, para entender un poco, yo creo, o sea, por lo que entiendo y escucho tu historia, me parece injusto lo que te hicieron. Pregunto, a ver, para ser bueno del otro lado. No estaba alisopado. Listo, perfecto, y está bien que cuiden, en este caso, a toda la gente que vive en Córdoba. La pregunta es, porque eso creo que está bien, ¿no había manera de resolverlo? No había manera de hisoparte y esperar, aunque sea dos, tres días, el resultado. No había manera de resolverlo sin que vos te tengas que volver a hacer un trayecto hasta Neuquén, no solo el trayecto mismo, sino también gastar la guita, dos tanques de nafta, No era la hija. Sí, bueno, digo, sí, lo más importante. Tenés razón, André. ¿Escuchás, Pablo? Yo solicité hablar con un médico, con alguien, me dijeron que no, porque era afariado, no iban. Ok. Los dos test que me dieron, dieron dudoso, tampoco el té, no me quisieron hacer hisopado, que lo solicité. Con respecto a mi cuñada que viajaba conmigo, solicité que le hagan el test a ella, que dio negativo, vive conmigo las 24 horas al día y en todos los momentos se negaron a todo. ¿Cómo es un test dudoso? ¿Un resultado dudoso? Perdón. ¿Cómo es? No es un hisopado, entonces. Me parece que es el que te sacan sangre y lo pones en un blister, como si fuera el test de embarazo. No es un dudoso, va positivo o negativo, creo. Pero puede ser un dudoso o negativo. Te habla de anticuerpos, no te habla de si estás cursando actualmente la enfermedad, ¿entendés? Te lo podés haber tenido hace tres meses, si tenés anticuerpos, o hace dos semanas. ¿Cuál es el del contano, Pablo? Claro, eso fue lo que me dijo la señorita que me hizo el test. Cuando se arrimó hasta el auto a hacer el test a mi cuñada, le pregunté qué es el nublado, por qué había salido así, y me dijo que puedo llegar a tener alguna infección o pude haber tenido COVID o no. Puede ser por muchas causas. El real, el positivo o negativo, es el hisopado. Claro, y no te lo quisieron hacer. Y lo solicité, no lo solicité, no me lo quisieron hacer. El permiso de regreso a casa dice bien claro que el gobierno de Córdoba o algún gobierno de alguna otra provincia tiene que darme alojamiento, hacer el hisopado ellos, esperar dos o tres días al resultado y ver, si tengo COVID me caeré 14 días en cuarentena, pero en el lugar. Sí, claro. Claro, te podrían haber aislado en Córdoba, de alguna manera, eso es lo ideal. En algún lado, y ahí esperar que te hagan el hisopado para poder salir y ver a tu hija, pero ahorrarte toda esta angustia, todas esas horas de viaje, ¿no? aparte de eso es volver porque uno puede llegar a ver, lo que tiene lo más grave de esto es el tema de haber viajado con una persona con discapacidad, volverme acompañado por patrulleros de Córdoba hasta La Pampa, La Pampa, hasta Río Negro, ellos haciendo postas, no pudiendo bajar y ir al baño, no pudiendo comprar comida. Rarísimo. Obligado a manejar, sí o sí, no pude parar ni a dormir. Qué poca humanidad. Yo salía el sábado a las 8 de la noche de Neuquén, llegué a las 6 de la mañana a Córdoba y de vuelta a Neuquén a las 1 y media de la mañana, ingresé. No, no, es raro. Siempre acompañado por patrulleros. Pablo. De La Pampa, de la provincia de Río Negro, hasta ingresar a Neuquén. A ver, Pablo, la verdad que sí, es rarísimo, me llama la atención. Ojalá que esto se resuelva, vos puedas ver a tu hija. Gracias por tu tiempo, Pablo. Abrazo grande, hermano. No, gracias a usted, apoyo por la difusión y le agradezco a todos los medios que están haciendo esto visible, tanto para nosotros como para un montón de gente que está pasando la misma situación. Bien, coincido. Gracias, gracias, Pablo. Gracias, muchísimas gracias. Pablo Muse, justamente quiere ver a su hija y entiendo y creo que alguno, más allá de lo que indica el decreto, para algunas cuestiones hay que tener un poco de sentido común, como por ejemplo esta. Sandra. Tenemos información respecto a la situación de la madre del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. La señora tiene 80 años, está internada en el Mater Dei desde ayer que dio COVID positivo. Está cursando ahora un cuadro de neumonía leve. Esta es la mamá y la vemos en la foto. Está bien de salud. Obviamente que por la edad es grupo de riesgo y obviamente que está súper controlada en el Mater Dei internada y completamente aislada. La internaron ayer a la tarde, luego que empezara con algunos síntomas propios del COVID, con fiebre. Así fue que la aislaron inmediatamente y la trasladaron para empezar con todos los estudios. Finalmente ayer a la tarde dio positivo de COVID. Quiero mostrarles el tuit que subió el propio jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí dice entonces, ayer por la tarde mi madre dio positivo de coronavirus, se internó preventivamente. Por suerte mamá está bien, pero estamos todos muy pendientes de su evolución de todo corazón. Muchas gracias a todos por los mensajes de apoyo. Por favor, sigamos cuidándonos. Yo estoy, desde la mañana que nos enteramos de esto, preguntando a todos, su círculo por supuesto, cómo se contagió, qué fue lo que pudo haber pasado. La respuesta en todos los casos es, ella no ve a nadie. De hecho, cumplió años en cuarentena y no se lo festejaron, lo hicieron por Zoom. Nadie se acercó a saludarla ni nada porque es una mujer de 80 años. Está como vos la ves, o sea, es una mujer de 80 años muy bien, está muy bien y por eso vive sola. Yo pregunté si vivía con alguien que le pudo haber traído el virus, cómo se lo contagió. Porque la verdad es que esto es lo que pasa. Claro, también es lo que llega. Porque te tiene que llegar comida, compras, previsiones. No, y además, yo conozco un montón de casos, lamentablemente, de gente que se cuida al 100. Bueno, hola. No, no, está bien, pero digo, gente mayor que ni siquiera viene, no va a trabajar. Gente que no sale. Gente que no sale. Se contagió, puede pasar, no se sabe. Lo importante acá tiene que ver con la salud. Ojalá se recupere. Un abrazo grande para toda la familia, para Horacio Rodríguez Larrete, para toda la familia. Y ojalá esto evolucione de manera favorable. Que entiendo por lo que cuenta Sandra, así será. Sí, sí, está controlada. Hay que decir que está controlada. Por supuesto que estamos muy atentos a la información. Los vamos a mantener informados. Hasta ahora, lo oficial es el tuit del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y esta información que les acabo de dar. Por ahora es todo lo que hay. Está internada, aislada en el Mater Dei. ¿Vamos con los datos actualizados? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Tenemos los datos nuevos. Lamentablemente, tenemos que hablar de 66 nuevas muertes. Son 37 hombres, 27 residentes en la provincia de Buenos Aires. y 6 en la Ciudad de Buenos Aires. Uno residente en Entre Ríos, dos en Mendoza, uno en la provincia de Neuquén. Y además son 29 mujeres, de las cuales 22 son de la provincia de Buenos Aires, cinco de la ciudad, una de Río Negro, una de la provincia de Mendoza. Y al momento, la cantidad de personas fallecidas es de 6.114. Repasamos los datos acumulados hasta el momento, confirmadas. Son 305.966 personas que se han contagiado en la República Argentina. Tenemos un total de personas recuperadas de 228.725 y un total de personas con la infección en curso de 71.127. Total de personas fallecidas, repetimos, 6.114. Bien, 10 de la mañana, 26 minutos en toda la República Argentina. A la vuelta del corte, vamos a estar en una de las estaciones de servicio. Hoy aumentó la nafta en esta, actualmente en esta estación de servicio, en esta petrolera. No así en el resto, pero ya se sabe que lo van a seguir. Se agarra la cabeza. Todas las demás petroleras van a hacer lo mismo y el aumento. Ahí se agarra la cabeza, Santi, como todos nosotros. ¡Corte! ¡Corte! Y a la vuelta. Hay que pedalear, chicos. Ya venimos. Pedalear y caminar. 10 de la mañana, 34 minutos en toda la República Argentina. Noticia de último momento. Iván Marcones, Walter Bou y Agustín Lastra, jugadores de Boca, dieron positivo de coronavirus. Esto es una noticia de último momento, lo acaba de anunciar justamente el club. Puntualmente, Marcones y Walter Bou, de los jugadores más importantes que tiene Boca, dieron positivo. Así que veremos cómo evoluciona eso. Un abrazo grande para los tres, para los tres jugadores de Boca y hay que ver qué postura toma el club al respecto. Si estuvieron junto con otras personas, imagino que no, que el protocolo hace que los hisopen todos por separado y el que no da positivo puedan entrenar. Está difícil la vuelta al fútbol, está muy difícil. Muy. Lamentablemente está muy difícil. Muy. Bueno, digo lamentablemente, está muy difícil. Realmente. Mirá lo que... Sebastián, mirá lo que tengo. Sí. A ver. Esto te digo, ¿sabés por qué lo digo con tanto énfasis? Sí, porque esto es muy, muy, muy bueno. Muy bien. Yo hago tic, 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 yo le meto el liquidito. Pero bueno, mirá lo que tengo. Muy bien. Jugo de aloe vera orgánico, Juan, eh, con vitaminas A, B, C y E. Contiene calcio, potasio, magnesio, jugos orgánicos de aloe en sabores natural y naranja con arándanos y clorofila. Juan contiene minerales, aminoácidos, proteínas que suplementan tu alimentación, ayuda a aliviar la acidez y digestión. Brinando, ¿te sabés qué? ¿Qué cosa? Energía y bienestar. Una dosis diaria de aloe vera es justo lo que tu cuerpo y piel necesitan para combatir el envejecimiento. Por supuesto, jugo de aloe vera, Juan, es 0% azúcar, sin gelificantes o espesantes, no contiene agua, es puro aloe vera orgánico certificado, apto para celíacos y diabéticos. Suma aloe a tu vida, conseguilo en dietéticas de todo el país. Bueno, a ver, una buena noticia, yo siempre que se abre un rubro, se septúa un rubro o se va volviendo un poco más a la normalidad, para mí, entiendo, es una buena noticia. Y me da una luz de esperanza que queremos volver a la vida normal cuando se pueda, por supuesto. Bueno, la obra Sex, una obra de las más conocidas que hay. Viví la experiencia Sex este fin de semana. ¿Te fue bien? Estuvo muy... Jueves, viernes, sí, estuvo buenísimo. Sí, estuvo bueno. Muy buena. Sí, yo también, es muy buena. Pero, a ver, la noticia acá tiene que ver con que Sex pudo, de manera alternada, ahora nos va a contar uno de sus protagonistas, ir al teatro. Ellos lo venían haciendo de manera totalmente virtual, por WhatsApp, por Telegram, por Instagram y por Twitter, donde uno vivía una experiencia hermosa todo el fin de semana. Pero ahora, aparte del elenco, pudo volver al teatro y entiendo yo, no solo es una buena noticia para la República Argentina, sino también para los artistas que están tan golpeados con esta cuarentena. ¡Fuerte aplauso para el queridísimo Felipe Colombo, señores! ¡Bravo, Felipe! ¡Hola, Felipe! Gracias, gracias, gracias a todos. ¿Cómo están? Buen día, Poyito, ¿cómo estás? Qué linda introducción. Sí, estamos muy felices. Muy, muy felices. Vos sabés que creo que muchos de nosotros, yo por lo menos estoy seguro, yo voy siguiendo redes sociales de teatros, de distintas entidades que tienen que ver con lo artístico en distintas partes del mundo, ¿no? Desde Broadway hasta España, Italia, Argentina, por supuesto, México, desde luego. Y vas viendo las noticias, En tal lugar se abrió tal teatro, en tal lugar se dio la posibilidad, se probó un protocolo en Alemania, y son todas como pequeñas esperanzas que se nos dan a los que amamos la profesión que hacemos, ¿no? Trabajar en un teatro o grabar una serie o una película, son pequeñas luces, ¿no? Al final de todo esto, somos un rubro que está muy golpeado, ya veníamos golpeados, pero bueno, la pandemia, como a muchos otros gremios, la pandemia terminó de darnos un baldazo de agua, el agua nos frisó por completo y somos uno de los gremios que tiene a futuro mayores complicaciones de volver, ¿no? Porque requiere aglutinamiento de personas, contactos y demás. Así que sí, es una noticia fantástica poder haber ido a algo, Ritmi. Es fantástica. Lo cierto es que ustedes, su obra, se pudo reinventar de una muy buena manera y lo llevaban a cabo y era una experiencia linda, pero entiendo esto, justamente, que le da una luz de esperanza a las demás obras de teatro. ¿Cómo es que volvieron? ¿Cómo fue mitad del elenco? Contanos cómo es que volvieron y también contar que el espacio que tienen ellos, que es el espacio Gorriti, es un espacio muy, muy grande. Sí, exactamente. Bueno, esa es una de las cosas que nos habilitaron poder ir al Gorriti. Nosotros mantenemos la virtualidad de la obra porque, bueno, esta experiencia virtual también incluye esta parte en la que nosotros un poco abrimos de alguna forma nuestra intimidad transformada con el aura sex, ¿no? Trabajamos desde nuestras casas, desde nuestros baños, desde nuestras salas, desde nuestras cocinas, pero cuando se habilitó este protocolo, el Gorriti es un espacio muy grande que nos permitía ir solo a alguna parte del elenco y parte de la producción para mantener las distancias reales y poder transmitir por lo menos lo que sería el show final de la experiencia. Ustedes la vieron al final de los tres días, en el último día se hace un gran show. Fiestón, el show más hot. Fiestón, 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 sí, sí, realmente ha sido una experiencia muy alucinante para todos nosotros, aprender a hacerla, vivirla, convivir con la gente como también se involucra y se divierte y se entretiene y descubre cosas, ¿no? Pero bueno, ese show final desde nuestras casas cada uno de nosotros presentábamos una perfo chiquitita hasta completar todo el elenco. Ahora tuvimos la posibilidad de ir al Gorriti y desde el Gorriti transmitir algunos pequeños shows. Felipe, Tomás, te saludo. Nosotros somos miles. ¿Cómo andás, Tomás? Hola, un saludo, mi querido Felipe. ¿Cuántos son puntualmente en ese show arriba del escenario? ¿Cuánta gente interactúa? Porque son como varios, ¿no? Es un show interesante. Mirá, la TRU, la TRU más la producción, nosotros somos una cooperativa, esto también es muy importante decirlo, esto es una cooperativa de la que depende más de 25 personas, 30 personas. Claro. Entre los que nos vemos y los que no se ven, el trabajo de producción es muy largo porque al hacerlo virtual y coordinar tantas redes sociales, tenés vivos en todo momento del día, tenés a la mañana un desayuno en la cama con Diego Ramos, después a la tarde una reunión de Zoom con señorita Bingo y Ana Devin, después tenés por Telegram un hotline con el que puedes chatear con el Tuku o con Cachete o conmigo, como tenés muchas cosas. Felipe, hay que decir, voy a aclarar una obviedad pero está bueno que lo digamos, es sin público, lo que hacemos es, la posibilidad que brindan ahora es verla en un lugar todos juntos, pero la gente la recibe también a través de alguna plataforma digital, ¿no es cierto? Exacto, exacto, lo que hicimos fue ir a algunos del elenco, creo que no éramos más de ocho personas por la capacidad que dan lugar de espacio y transmitir desde ahí con, no sabes la emoción que para mí ver la parrilla de luces, entrar y ver las luces puestas fue como, de verdad, nosotros amamos nuestra profesión, eso es algo que aparte de lo económico y además es una cuestión emocional muy fuerte como cualquier otro que ama lo que hace o salir o juntarse con amigos, entrar a tu teatro, tu lugar de trabajo, ver la parrilla de luces y poder transmitir de ahí fue muy grato y para el público también fue muy grato ver ese otro espacio, ver una amplitud, ver tal vez otro tipo de planos en los que se lo vea a cachete, después al supo y después a mí haciendo un acorio, ¿no? A tres metros de distancia cada uno pero al mismo tiempo. Lo que pasa también con eso es que la ves más cerca, a mí me pasa cuando me entero que en Ciudad están abriendo un montón de cosas y se ve más cerca, se ve más cerca todo la normalidad, digamos, la vida que teníamos antes, por supuesto hay que esperar la vacuna y un montón de cosas, son cuestiones que no me meto, pero se ve más cerca cuando uno dice está bien, no fue gente al teatro, es verdad, no fue público, pero esta obra que se venía haciendo y se sigue haciendo de manera en todas las plataformas digitales, ahora la mitad del elenco fue a mí me pasa que no me afecta a lo más mínimo porque yo ya la vi la experiencia que me siento mejor, siento que pasa algo. Y hay que tener en cuenta esto que dice el pollo porque en realidad lo que significa esto que está contando Felipe es que los actores vuelven a trabajar y este es el punto de conflicto, Felipe, quisiera saber cuál es el punto. Perdón, se convierte en técnicos, directores, escritores, productores, todos son esenciales para que una función de teatro funcione. El otro día en Gorriti estaba muy emocionado el operador de la consola. Claro. Entendés, hay una consola ahí hace cinco meses frenada y un operador que no la puede usar y cuando nos vio desde la consola nos dijo que les voy a poner esta luz y estaba emocionado, somos muchos los que hacemos este trabajo. en los actores porque hay en este momento una situación bastante particular entre la Asociación Argentina de Actores y una nueva entidad que se abrió. Quisiera saber cuál es tu postura al respecto frente a esto que en realidad es solo el mismo propósito que los actores vuelvan a trabajar pero con diferentes posturas. ¿Cuál es la tuya, Felipe? ¿Te referís a esto? Sí, sí, sí. Me refiero al conflicto que hay, a las críticas que cercó de alguna manera a esta asociación de actores argentinos y que le dio lugar a una nueva entidad. Sí, creo que se pone mucho el foco en el conflicto o en lo conflictivo que esto genera o en la crítica de una... Creo que lo que tengo entendido es que los chicos de ACTA los admiro profundamente, los acompaño y respaldo muchísimo la decisión. Ya sabíamos varios de nosotros que se estaba gestando esto que me parece además necesario son todos actores jóvenes pero con muchas sectores... Y es la Asociación Civil de Trabajadores del Arte y es la nueva... Vamos a explicarle a la gente esto. Es la nueva entidad que se abre y que se diferencia de alguna manera de las famosas e históricas asociaciones argentinas de actores. ¿No? A-A-A, ACTA es la otra. Yo creo que la idea es ir sumando con la velocidad a la que sucede también del mundo en general y para el mundo del arte y de las comunicaciones es vertiginoso. Entonces, el equipo de ACTA son todos actores jóvenes que están en la industria también hace mucho. Gastón Sofriti, el Chino Darín, Marpa, el Cande Vetrano, están hace mucho, conocen mucho, pero también están muy inmersos en la velocidad y en la globalización del medio nuestro. Hay actores argentinos que de pronto trabajan en Italia o actores italianos que la pegan en México. Se ha globalizado mucho y las redes y YouTube y los streamings. Hay muchas cosas que van muy rápido y creo que sumar esfuerzos, la entidad de actores, la asociación de actores también ha peleado y ha logrado grandes cosas para la dignidad del artista. Entonces, yo creo que la idea es sumar cosas y Sargai, por otro lado, está sumando todo lo que es lo que hace diez años atrás no teníamos que eran derechos de imagen y demás. A ver, Feli, más allá de lo que la gente crea o pueda pasar en las redes sociales, que hay como un fanatismo de siempre creer que hay otro, hay un contrapunto, entiendo que los chicos dejaron bien claro, digo, esta nueva asociación que yo también apoyo desde mi lugar lo que necesiten, dejaron bien claros que no quieren competir con nadie, que quieren sumar, que ir a la par, pero también abrir nuevos horizontes porque existe, porque es real, porque estamos en una nueva etapa, pero por lo menos en el video... Y qué emocionante, y qué emocionante que es Pozo y todo lo que está ahí, qué emocionante es ver cuando la gente joven se une, se junta, se organiza para sumar cosas, para proponer cosas, para llevar la experiencia y para buscar la experiencia de los que saben más, de Ale Darín, son gente muy lúcida que también quieren aprender y saber y sumar cosas, eso para mí es muy emocionante como artista y como actor joven. Felipe, quiero preguntarte un poco por el verano, bueno, ya están empezando, el gobierno está empezando como a aclarar que se va a poder viajar, que va a haber ciertos protocolos y que vamos a poder gozar de vacaciones por lo menos dentro del país, y quiero preguntarte si crees que se va a reactivar también un poco la industria del teatro en algunos puntos turísticos, Mar del Plata, Villa Carlos Paz, Las Grutas, y crees que va a ser también posible subir al escenario con un protocolo ya ahora en diciembre. Lo deseo profundamente, la verdad es que no lo sé, creo que nadie sabe mucho nada que pasa, vamos, venimos, volvemos, subimos, el virus funciona de una manera, después funciona de otra, hasta el momento lo único que sabemos que realmente funciona para no propagar y contagiarse, es aislarse por completo y a estas alturas resulta realmente muy complicado para todos, para todo mundo, entonces lo deseo profundamente, deseo también que esta posibilidad que tuvimos de volver al teatro con sex y ser, así como fuimos pioneros en poner sex de manera virtual, hayamos sido los que estrenamos el protocolo de poder usar las salas aunque sea sin público, esto abra también posibilidades distintas para ficcionar, para idear formas de ver teatro, formas de hacer ficción, formas de que el protocolo funcione, con el protocolo no puedes jugar tampoco, no puedes ir a prueba y error, porque también puede costar vidas, entonces tenés que ser muy puntilloso y hacerlo muy bien, pero dar posibilidades, aperturas, ah mira, estos hicieron tal cosa, ok, tal vez nosotros podemos transformarlo para hacer desde tal teatro una obra, qué sé yo, idear, imaginar y desear profundamente y futurizar que sí, que podamos ver teatro en verano, al aire libre, no sé, en el antiteatro, Feli, muchas gracias por el tiempo, un abrazo grande a toda la banda de sex, obra que... Solo quiero saber cómo la pasaron la experiencia. Relly, vos sabés, yo fui al teatro, estuve por chat, no, yo soy medio fan, mi mujer fue parte de la misma, así que es un 10, la recomiendo, está buenísimo, la pasamos muy bien, muy bien. Tomi también la vio, ¿no? Tomi la viste. Te vi como Dios te trajo al mundo, todo vi, absolutamente todo. A Nicole falta. Me voy a anotar este fin de semana. Nicole. ¿Cómo te vio Nicole? Nicole, yo te invito, sos mi invitada persona. ¡Vamos! Es viernes, ¿no? Vamos otro día. Viernes, sábado y domingo. Bueno, listo. Este viernes no, el viernes que viene. Ah, bueno, dale. El viernes, sábado y domingo, ayer llegaron las consignas, cada día tiene una consigna distinta, las coreografías de Mati, más de 30 artistas, la vas a pasar bomba. Bien. Gracias, Feli, abrazo grande. Siempre, siempre. Gracias, Felipe Colombo, Felipe Colombo, el queridísimo Felipe Colombo de su casa. Che, tengo una buena noticia, la quiero contar. Bueno, ¿se acuerdan del robo en la casa de Luli Fernández que amenazaron al hijo? Me acaba de decir Luli, en este mismísimo momento, con un gran trabajo del fiscal, esto es lo que me pone ella, detuvieron ayer a la madrugada a justamente al otro prófugo, al que faltaba, que es quien le había dicho a Luli que le iba a secuestrar al hijo, Indalecio. Finalmente, esta persona está detenida, ella está muy contenta, está muy tranquila y agradecida con el fiscal, pero digo, tranquila sobre todo porque es la persona que le amenazó al hijo en la cara, contenta con el trabajo, pero finalmente, esta persona ha sido detenida ayer a la madrugada, anoche, perdón, justamente, y bueno, esto es una buena noticia y también habla de un buen trabajo, claramente. Así que bueno, un beso grande. Cuatro abogados alrededor, cuatro son, ¿no? Son un montón, pero los agarraron, fue el fiscal, fue el fiscal. Bueno, me alegro, me alegro. Santi, ¿dónde estás? Estoy en Lomas, sigo en Lomas, Pollo, en Lomas de Zamora, en esta petrolera donde aumentaron los precios, mira, tengo un machete acá de los precios de ayer y los precios de hoy, mira. No, basta aumentar precios, ya me pone mal humor. 54,02, Niki. Ahora vale 57. Pero la gente no puede comer y aumenta los precios de la nafta, dale. Tres pesos. Que joda. No, y ¿sabes que lo peor de todo, Niki? Que ahora no se va a poder decir más muchas gracias en alemán. ¿Cómo se dice muchas gracias en alemán? Tanque Jen. Tanque Jen. ¡Ah, no, no! Muy malo. La Infinia valía 62,30, ahora vale 66. O sea que aumentó más de tres pesos. Una locura, chicos. La verdad que yo ya no sé qué hay. A ver que trabajar a 10 cuadras decíamos en bici. Sale Bicycle, Bicycle. Claro. ¿Dónde vas? Está bueno igual para el medio ambiente. A preguntarle a alguien, a ver acá el caballero. ¿Cómo andan, maestro? Buen día. ¿Viste lo que aumentaron los precios de la nafta? 3 pesitos la super y más de 3 pesos la premium Tremendo Un garrón, ¿no? Dios mío La verdad que sí ¿Vos vas a llenar el tanque o vas a...? No, puse 500 pesos porque la tengo a gas Hermoso Ah, entonces le pones 500 pesos Hermoso Para tener un poquito de nafta siempre Claro, porque arranca nada más y después sigo a gas Yo tengo un amigo que dice Yo la verdad que voy a estación de servicio Pongo 500 pesos Siempre me ponen 500 pesos Y cada vez me lo llenan más rápido Claro, claro, ese es más eficiente ¿Cuánto chiste? Hay mucho chiste hoy Hay mucho chiste hoy Metió dos aidos Sí, sí A falta de Aries Wallman Hay mucho chiste, bueno Chao, suerte Claro, bueno, gracias Muy aire, muy de aire Claro Gracias, Santi, gracias La verdad que salgamos de ahí porque siguen aumentando la nafta Sí, ¿qué más? ¿Querés decir algo más? Le conozco la manito cuando hace así ¿Qué? Sí, tengo una palmera Mirá las palmeras Ah, mirá Las palmeras, mirá Mirá, mirá las palmeras Los palmeras Mirá qué lindas palmeras Las trajeron de la nafta Sí, las palmeras, la boca te gustan Mirá, las palmeras ¿Cuánto tardan en crecer una palmera, Santi? Ah ¿Cómo? Mirá qué mal baila Esa es 20 años ¿Cuánto tardan en crecer una palmera? 30 años, mínimo ¿Cuánto? Y esta debe tener 50 años, más o menos Sí, sí 50 años debe tener por lo menos Muy bien, muy bien Gracias, Santiago Y la otra Y la otra 48 Esta tiene 48 Esa 35 Bueno, gracias, gracias, Santi Buen laburo Buen laburo con todo el equipo Nos vamos a ir cantando ¿Qué pasó en el cantando? Bueno, Sandi Tenemos la palabra exclusiva de Flopi Tesouro Está mirando Mariana Abrey Y va a responder en cuestión de minutos en LAM En LAM Por primera vez habla Flopi Tesouro ¿Querés saber qué pasó? Sí, no sé qué pasó ¿Te da cuenta, Sandita, que está full, afinalísima? Bueno, el tema fue así ¿Vos ya tomaste postura? No, no tomé postura Ah, no A ver, cuéntanos Pero dale, dale Antes de ayer Ayer no Ayer bailó Mariana Abrey Sí Antes de ayer Le tocaba Mariana Abrey Estaba como detrás de bambalinas Siempre estás ahí Están todos ahí Porque cantan También tiene una hija chiquita, ¿no? Claro, le tocaba a ella Y él estaba tercera Y de repente le dijeron Mariana No vas a mañana Hoy no, mañana, mañana No, pero estoy yo Le dijo ella ¿Qué pasó? No, no, no Pará, hay un enroque Y la mandaron al frente Y la empujaron a la otra Y entró Flopi Tesouro Cantó Flopi Tesouro Y se armó Esto que se armó ¿Ves? Claro, están horas Haciendo todo esto Y después viene Flopi Tesouro Y te limpia Así nomás Mi enojo no tiene que ver Con, digamos Con una persona en particular Digo, mi enojo Me parece que tiene No, me parece no Digo, confirmo Que tiene que ver Con una actitud Con una actitud Que podría haberla hecho Cualquier persona ¿Cuál fue la actitud? La actitud es que yo estaba En un tercer lugar Claramente Y que cuando Digamos Ella sabe Que yo voy a salir Fue Y la que estaba a los gritos Que esto es lo que Moria Se perdió Porque Moria estaba al aire Dando su devolución Fue una compañera Flopi estaba en los gritos En el control La que fue a los gritos Fue ella Yo después Pidiendo que la pongan Y esto Como esto es un reality Y me parece que todo Lo que pasa De la antecámara Y también lo que pasa Detrás de cámara Hay que decirlo Y yo estoy en mi derecho De hacer público Algo que a mí me pareció Que está mal Y tiene que ver Con una actitud De una compañera Lo hubiese hecho Quien lo hubiese hecho Y cuando ella Sale corriendo al control A decir No, yo ya vine el viernes Porque esto fue lo que dijo Yo ya vine el viernes Tengo que volver hoy Y tengo una hija Le aviso Que todos tenemos acá Familia Hijos Primos, hermanos, tíos Y que todos tenemos El derecho de estar En nuestra casa Como nos gustaría Pero bueno Esto es un laburo Y también está bueno Disfrutar de lo que Nos toca hacer acá Ustedes con floppy Igual se llevan mal Ya hace rato Vos contaste una vez En mi programa Que te quiso robar A tu marido Se lo quiso levantar Yo conté En ese momento ¿Lo viste? Mirá la cara de Moria Qué boronqui Yo estaba Hace Esto fue mi ex marido La otra gestión La gestión anterior Que es muy buen mozo Por cierto Y que bueno Tranquilamente Podría tener un montón De chicas a su alrededor En ese momento Ella estaba soltera Y entiendo que Ella se ha sentido Atraída por él Y bueno Fue una situación En un hotel Que yo ya la conté Pero que me parece Que ya pasaron muchos años Ella me la desmintió Dice que no fue así Pudo haber sido Un malentendido Quizás yo Actué como mujer celosa Nada Yo interpreté otra cosa Hoy es Una chica está casada Está en pareja Tiene una hija Y está todo bien Prescribió entonces Eso prescribió No tiene nada que ver Una cosa con otra Por eso lo aclaro Realmente Quiero que queden claros Que yo no estoy enojada Por haberme ido Tengo que volver mañana La semana pasada También vine tres veces Vine a cantar Vine jueves y viernes A una sentencia Es parte del concurso Pasa todo el tiempo Es como la excusa Lo que vos argumentes Que pidas un cambio Porque viniste el viernes Y tenés que volver el lunes Y bueno Hay que venir toda la semana Hay que venir toda la semana Creo que Mariana Lo deja bien claro Va lo que dijo Que no estaba enojada Porque ella argumentó Que los hijos Que se tienen que ir por la hija Y la verdad Mariana también tiene hijos Tiene una beba No porque lo que hay que decir Es que tanto el cantando Como el bailando Todas las personas Todas Absolutamente todas ¿Han ido alguna vez Y han tenido que volver a su casa? No pero digo Miles de veces Me volví a mi casa Sin hacer mi performance Bailando Evidentemente hay una eterna Pasa siempre Aparte pará La responsabilidad es de los productores Y ellos deciden Que rinde más O en qué momento Ahí hubo un punto Pero escuchen una cosa Una línea cortita Antes de ir al audio Ahí el conductor Lo miró al productor Y le dijo ¿Qué fue lo que pasó? Todo Te sé todo ¿Qué fue lo que pasó? Y el productor le dijo Es verdad Me pidió que la ponga Antes que ver Se terminó la discusión Esa es la palabra De Mariana Y es lo que dijeron Los productores Pero para echar un poquito De negro Sobre blanco Porque así se dice Habla Floppy Tessauro Habla el país Floppy Tessauro Yo la quiero un montón No creo que ella Se ha tenido esa actitud No lo sé Ahora responde Mariana Braith Pero esto dice Floppy Tessauro Escuchen Hola Floppy Mi amor Escuchá Marote Escuchá Niki Escuchá Loco Si hubo un cambio Íbamos cuartos Claramente ya no entramos Así que agarré mi saco Y me hacía al bar En el camino Me cruzo con mi productor Y le digo Pero yo estaba tercera En la grilla Digo ¿Qué pasó? Porque No te olvides Que yo vine el viernes Y me fuiste encantar Entendiendo Que estando cuarta Dependés del minuto a minuto Televisivo Escuchá Sandra Escuchá Chino Escuchame Escuchen esto Qué lío Es verdad Parece buen Escuchá Marote Sí, tome El lugar Claro Ah Se quedó afuera dos veces Que me dijeron Que iba a tercera Y bueno Finalmente terminé cantando yo Pero Yo no fui a hacer Ningún pedido de gritos Ni tengo nada En contra de ella Hubiese hecho Realmente el mismo descargo Con mi productor Si hubiese sido Cualquier compañero No es algo específico Con Mariana Claro Yendo dos noches seguidas Y siendo Que no es la primera vez Que me pasa Yo sé Y lo entiendo Porque también es parte Del show Del juego Del certamen Yo he estado En otro certamen Y sé que es así Siempre pasa A veces te toca A veces no Te tenés que ir lukeado Es verdad Y hay que bancársela A camarote se lukea Todos los días Yo defendí el lugar Que me tocaba Que era cantar tercera Nada más Claro Está la aclaración Está bien No hay nada Yo me quiero quedar con algo No hay nada No hay un encono personal Con Mariana No hubiese hecho Yo hubiese defendido Su lugar Tercera en la grilla Ante cualquier persona Bien Ahora igual Mariana Va a responder Mariana Sí Y una cosa Para mañana Preparate chiste Que hace mucho No tiras chiste ¿Querés que te cuente Algo más Del cantando No No Te lo van a contar Toda hora El LAM Que está su conductor Que es el conductor No Todas las noches Lo veo No Hoy mañana nos contás Por favor Por favor Ahí está Ángel Pidiendo el audio De Floppy A ver que quédense Mirándola Ángel ¿Querés que vaya al piso Y te cuento un poco más? Dale Pone orden Pollo Al final Gracias por estar ahí Ya se viene El LAM Con Ángel Chau